Buenos días. Vamos a dar comienzo al inicio de la jornada científica de TDAH desde la infancia hasta la edad adulta. Vamos a dar paso a la mesa inaugural. Decano, cuando quiera. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al honorable señor Marciano Gómez, consejero de Sanidad, la gentileza de estar aquí con todos nosotros para dar visibilidad a estas jornadas, al esfuerzo de las asociaciones, en concreto de la asociación del TDAH más 16 y al Colegio de Psicología Primera Valenciana, que hemos hecho el esfuerzo de organizar esta jornada. Y también, como no, a la tercera teniente, alcalde y concejala de área de patrimonio y recursos humanos y técnicos, doña Julia Climén Monzó. Tengo que agradecerle también al señor conseller que ya tiene una puntualidad extrema. Yo estaba aquí a las nueve de la mañana, lo digo para que lo sepáis, y agradecer que ha hecho un tiempo de espera para poder estar con nosotros. Para el Colegio de Psicología es una… realmente es un placer poder contar con todos vosotros en estas jornadas. A nivel de inscripción hay unas 200 personas inscritas a nivel presencial y más de 500 personas en extrema, lo cual es muy importante. Y viene a manifestar la importancia de este tema, no solamente para los profesionales, sino también para los familiares y las propias personas que tienen el TDAH. Hay una mención a esta jornada que la hace especial, y es que yo recuerdo, quiero recordar que era Ortega y Gasset que decía que la psicología es una ciencia que se practica como un arte. Como sabéis, Ortega y Gasset era un eminente filósofo español. Y es verdad que esta jornada aúna, o es una sinergia de esfuerzos por una parte de la Asociación de TDAH, más 16, del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana, y aglutina una serie de profesionales y académicos de alto nivel. Pero, volviendo a la frase de Ortega y Gasset, conlleva también la representación de un acto, de un desarrollo que creo que sea sumamente interesante. Y, dicho esto, dar nuevamente la bienvenida y cedo la palabra a doña Julia Climén Monzo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Estimado conseller de Sanidad, decano del Colegio Oficial de Psicología y presidente de la Fundación FIDAP y presidenta de la Asociación de TDAH, más 16. Yo, en primer lugar, quisiera trasladaros el saludo de la alcaldesa de Valencia, que no ha podido estar aquí esta mañana, pero quería saludar a todas las personas participantes que nos acompañan. Y también su sincero agradecimiento a los organizadores, al decano, a la presidenta de la asociación, por haber contado con el Ayuntamiento de Valencia para la apertura de esta tercera jornada científica de TDAH, titulada desde la infancia hasta la edad adulta. Así como también agradeceros el que hayáis elegido nuestra ciudad, la ciudad de Valencia, para la celebración de este evento en estas instalaciones municipales, en el complejo de Arapechina, en la que esperamos que os sintáis pues como en vuestra casa. En representación del equipo municipal, también me acompaña mi compañero Javier Copoví, que es el director general de Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia y que, como buen conocedor de esta materia, me han facilitado unos datos que me parecen muy claros y que ponen en manifiesto el alcance y las repercusiones del TDAH. Tan claros como que dicen que es la problemática del neurodesarrollo más frecuente de la infancia y, de hecho, solo en la ciudad de Valencia entre el 3,5 y el 8% de los niños y niñas se ven afectados por este trastorno y que más del 60% de los casos se prolonga en la edad adulta. Y, sin embargo, claro, esto lógicamente explica y me hace entender el título de las jornadas que habéis elegido. Pues bien, son datos tan claros como que en la Comunidad Valenciana se calcula que la incidencia o prevalencia del TDAH es del 6,4% en los niños y al menos un 3% en los adultos, es decir, que cerca de 32.000 niños y unos 135.000 adultos valencianos padecen TDAH. Y, sin embargo, y esto es un dato muy llamativo, tan solo un 5% de los niños que lo padecen y menos de un 0,2% de los adultos están recibiendo atención o tratamiento. Como os digo, esto, para los que no conocíamos estos datos, para los que no los manejamos de manera tan asidua como vosotros, pues nos parece un dato realmente llamativo y preocupante. Si tenemos en cuenta el importante grado de afectación del TDAH que tiene tanto a nivel sanitario, educativo, social y también laboral en las personas que lo sufren y también en sus entornos familiares y sociales, con consecuencias en algunos casos muy serias, incluso demoledoras. Por ello, somos conscientes de la importancia que tiene la coordinación entre las distintas entidades y las distintas instituciones y la aportación de los recursos necesarios para poder seguir avanzando en esa detección precoz y en esa atención temprana de este trastorno infantil, que sin los apoyos necesarios a lo largo de su desarrollo evolutivo, pues sin duda tiene grandes competencias. Para el Gobierno municipal deciros que es una satisfacción poder constatar que se avanza en esa labor, en la colaboración interdisciplinar de profesionales, de facultativos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, educadores y en el trabajo incansable también de las asociaciones de personas con TDAH. Como es el caso de la asociación TDAH más 16, que cumple 10 años de andadura este año 2024 y que queremos desde el Ayuntamiento aprovechar para felicitar y agradecer su gran trabajo durante estos años. Sin duda, el impacto del TDAH en todos los ámbitos de la vida, en la familiar, en la académica, en la social, en la laboral y, pues bueno, justifica plenamente, sin ninguna duda, la necesidad de conseguir difundir esos conocimientos sobre el TDAH y su tratamiento para que todos los implicados, las personas, las instituciones, asumamos un reto importante que es reducir al mínimo sus consecuencias negativas. En ese reto, el Ayuntamiento de Valencia va a estar presente de una manera activa y de una manera efectiva dentro de lo que son las competencias municipales. Y lo va a hacer a través de la recién creada Dirección General de Discapacidad, que quiere teñir de sensibilidad todas las políticas que hagamos desde el Ayuntamiento, y lo va a hacer en coordinación con las distintas áreas implicadas en la atención, en la social, en la educativa, en la salud e inclusión de las personas con TDAH. Y también en el impulso y participación de proyectos que vayan dirigidos a visibilizar, a concienciar y a formar en el ámbito del TDAH. Porque este es un reto que, sin duda, nos implica a todos. Yo quiero ya, para finalizar, simplemente daros la enhorabuena, en nombre del Ayuntamiento, a la organización por esta tercera jornada científica y desearos que sea lo más interesante y lo más productiva posible. Muchas gracias a todos. Hola. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la amable invitación que me ha realizado tanto el decano del colegio, Francisco Santolalla, como la presidenta de la asociación TDAH más 16, María Elena Apodio García. Me han preparado unos folios, pero ante estos actos tan emotivos, ante estos actos tan emocionales, tan sensibles, prefiero hablar desde el corazón y no leyendo. Prefiero expresaros lo que siento y prefiero expresaros lo que siento como médico y como conseller. Y lo que siento es que, ante este tipo de patologías como la TDAH, que la prevalencia como ha dicho la concejala Julia, está sobre 6,6, uno de cada 15 niños o adolescentes, que estoy convencido que pueden ser algunos más, ya que hay un déficit de diagnóstico, un déficit de diagnóstico donde nos tenemos que enfrentar la sanidad, la psicología, los neuropediatras, los papás, los colegios, los logopedas en intentar detectar de una forma rápida y temprana una patología como la TDAH, una patología donde lo importante es una detección rápida. Y una detección rápida para llegar a un tratamiento. Y no un tratamiento sin más, sino un tratamiento multidisciplinar donde tienen que actuar múltiples elementos, múltiples actores. No solamente la terapia farmacológica, sino el apoyo de los neuropediatras, y veo al doctor Mulas, que le agradezco también estar aquí, los psicólogos, los educadores, los colegios. Es imprescindible. Pero es que debemos desestigmatizar este tipo de enfermedades. Debemos desestigmatizar cualquier tipo de enfermedad, de trastorno, de salud mental. Debemos colaborar en la integración. Y tenemos una obligación como sociedad, todos, los responsables sanitarios y los responsables públicos más, pero todos, porque esto es un problema de todos, de intentar subsanar este problema. Y lo mejor para intentar subsanarlo es aflorarlo con total y absoluta normalidad. Es un compromiso del Consejo presidido por el presidente Mazón el hecho de abordar sin ningún tipo de cortapisa, con claridad, con transparencia, con presupuesto, uno de los mayores problemas que en este momento tiene la sanidad pública española, que junto con la atención primaria y la falta de sanitarios es la salud mental. Y para eso nos hemos propuesto el hecho de, sin ningún tipo de estigma, con total transparencia, con total colaboración por parte de todos los actores, poner en marcha un plan de salud mental ambicioso, un plan de salud mental real, un plan de salud mental donde se han presupuestado 724 millones de euros, un plan de salud mental donde hay un incremento con respecto a los presupuestados anteriormente de 284 millones, un plan de salud mental hecho al principio de una legislatura con voluntad de ejecutarlo, no hecho como un anuncio no hecho a mitad de una legislatura, sino al principio, y un plan de salud mental integrador, integrador desde el punto de vista de las distintas consellerías que forman parte activa, real y ejecutiva de lo que es la detección y tratamiento de estos problemas. Y me estoy refiriendo a la Consellería de Educación y a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Bienestar Social. El interés es tal que en el organigrama de la consellería que tengo el honor de presidir se ha creado una oficina de salud mental y adicciones. El interés es tal que ya hay una comisión interdepartamental de salud mental formada por las tres consellerías anteriormente citadas y que antes de la presentación del plan de salud mental como tal ya hemos tenido varias reuniones para empezar el abordaje de estas patologías. El interés es tal porque estamos lamentablemente en los vagones de cabeza en patología ansioso depresiva, en adicciones, bien por cárnavis, bien por alcohol, bien por impulso en internet, los móviles, y lamentablemente estamos en los vagones de cola, en recursos tanto de personal como en recursos de infraestructuras. Nos hemos propuesto hacer una política de salud mental integral, equitativa y poniendo el foco en la prevención. Si en la salud es importante la prevención, en la salud mental es doblemente importante. Y para eso, desde las edades tempranas en el inicio escolar, ya en el examen de salud escolar vamos a poner dos o tres preguntas que puedan ya desembarañar, vislumbrar lo que puede ser la patología en salud mental por parte de alguno de los niños. Vamos a poner psicólogos en los colegios. Uno, un hospital de día infanto-juvenil en cada departamento de salud, 23. Vamos a aumentar el doble la dotación en camas hospitalarias infantos-juveniles. Es importantísimo. Hay que abordar el problema desde el inicio. Vamos, por supuesto, a aumentar en la medida de lo posible la contratación de personal. Y digo en la medida de lo posible porque lo que no queremos es decir números que no se pueden cumplir, porque saben ustedes que la formación vía MIR está muy disminuida en la formación de especialistas. Y vamos a contratar a los psiquiatras, a los psicólogos clínicos necesarios para este abordaje. Por supuesto que vamos a colaborar con todas las entidades, entre otros con el colegio de psicólogos. Vamos a abordar de una forma multidisciplinar, con todos los recursos disponibles, bien sean públicos o privados, el abordaje de una forma real, sincera, sensata, ejecutiva de este tipo de problemas. Porque al final nos va a todos el hecho de que podamos tener una salud mental saludable, y va a la expresión. Y tenemos la obligación entre todos de detectar el problema en su inicio. Hay que ser proactivo, hay que detectar el problema antes de que el paciente enferme y así conseguiremos tener un mejor sistema sanitario y, lo más importante, unos mejores indicadores de salud. Acabo con mi presencia aquí. Lo que quiero demostrar de una forma real y fehaciente es el interés que tenemos en la Generalitat Valenciana con la salud mental y la colaboración, sin ningún tipo de corta pisa. No solamente en la elaboración del plan de salud mental, sino que va a ser en la ejecución del mismo, con todos los actores, papás, profesores, colegios profesionales y sanidad. Muchísimas gracias. Queda inaugurada la jornada. Siempre se me olvida lo mismo. Gracias. Continuando con el programa, vamos a dar paso a la exposición por parte de la Asociación TDAH-Vallés del proyecto realizado junto a la Federación Mundial de Profesionales de TDAH. Don Juan Pérez Caro es comisario de la exposición itinerante, la evidencia científica del TDAH, secretario de la Asociación de TDAH del Vallés y tesorero y expresidente de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiars Afectas per TDAH. Don Juan Pérez Caro es técnico en delineación de edificios y obras, coordinación de equipos de desarrollo y producción en el entorno de aplicaciones informáticas para redes y saneamiento. Responsable del mantenimiento de información digital, coordinación en representación de relaciones laborales, proyectos de energía, responsable de divulgación y difusión del TDAH y representación institucional. Cuando quieras. Sí, aquí o donde tú quieras. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ante todo, queremos agradecer a la Asociación TDAH Más 16 y al Colegio de Psicólogos de Valencia por invitarnos a esta jornada y por invitarnos a traer y a mostraros lo que desde la Asociación TDAH Vallés y la Federación Catalana hemos organizado, que es la exposición sobre la evidencia científica del TDAH. En especial, agradecer a María Elena Podio el detalle que ha tenido para que estemos hoy aquí. Yo quisiera empezar hablando un poco sobre un personaje que en los años sesenta tuvo gran relevancia, aunque no se le dio la importancia que tuvo en aquel momento. Se trata de un prestigioso psiquiatra alemán que trabajó intensamente por eliminar el término que existía hasta ese momento que englobaba el TDAH, que era el término de disfunción cerebral mínima, porque tenía otras connotaciones y provocaba cierto estigma entre los afectados y, sobre todo, culpabilizaba a las madres del trastorno que tenían sus hijos. Este psiquiatra alemán, como os digo, trabajó intensamente en este tema junto con otro compañero, que era Mike Ruter, y trabajó también sobre el conocimiento y el convencimiento de la base genética que tiene. Vale, como os decía, este psiquiatra alemán estuvo investigando también sobre la medicación estimulante y la estuvo probando incluso con sus propios hijos y con otros pacientes que tenía en consulta, llegando a la conclusión de que, pues, contrariamente a lo que parecía, esa medicación estimulante, pues, calmaba, en cierta manera, a estos chavales. Tenía un conocimiento somero sobre la base genética del trastorno, trabajó mucho con esta medicación y trabajó intensamente para que se cambiara ese término de disfunción cerebral mínima. Finalmente, al cabo de los años, se pudo cambiar ese término en el DSM y, pasados ciertos años, este psiquiatra se vio envuelto en una polémica después de su muerte. No sé si, supongo que muchos de los que están aquí recordarán un famoso titular que decía que el inventor del TDH en su lecho de muerte había reconocido que era un trastorno fabricado. Vale, pues, investigando sobre eso, se llega a la conclusión de que esa afirmación fue tergiversada intencionadamente por los negacionistas del trastorno. Y, bueno, pues, como os digo, se creó bastante polémica al respecto, generando muchas dudas en las familias y en los afectados. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues a que somos principalmente propensos a quedarnos con los grandes titulares sin entrar a investigar nada más que eso. Y, entonces, desde la Federación Catalana tuvimos la idea de hacer algo al respecto. Teníamos una, y tenemos, una muy buena relación con la Federación Mundial de TDH, presidida por el doctor Stephen Faraone. Y solicitamos, primero solicitamos el permiso para poder traducir el documento de consenso internacional que existe sobre el TDH para poder traducirlo a catalán. Creemos que es importante. Este documento recoge 208 puntos de consenso internacional donde han intervenido casi 80 profesionales de todo el mundo y se recoge lo que es la evidencia pura y dura científica sobre el TDH. La podréis ver aquí fuera. Está muy resumida. Y lo que queremos con esto es que no os quedéis con los titulares. Casi todos habremos escuchado alguna vez la famosa frase de, pues, he escuchado que hay un estudio que habla sobre el TDH y la relación que puede existir con la obesidad. Pero nadie va más allá. Y nos quedamos con aquello. Bueno, pues lo que queremos mostrar con esta exposición es que esto existe, que es real, que hay base científica sobre ello, sobre la conexión o la relación que puede tener el TDH con otros trastornos mentales y no mentales. La relación que existe, evidentemente, entre la familia y los afectados. Y agradecer también, aunque yo me noto dentro, porque estoy dentro, a TDH Valles porque desde la federación tuvimos la idea, pero no teníamos los medios ni económicos ni personales. Y TDH Valles se ofreció a financiar esta exposición, cuyo objetivo es, el objetivo que nos marcamos en principio era hacer una exposición itinerante por toda Cataluña, donde interviniesen las asociaciones de Cataluña, hospitales, colegios, centros de salud. Y, bueno, pues hoy estamos aquí en Valencia, que era un objetivo que no nos habíamos planteado, pero que creemos que también es muy importante. La exposición está escrita en catalán, no creo que aquí en Valencia haya mucho problema. Y nada más, seguro que me he dejado algo en entintero, pero espero que podáis consultarla. Y ahí, en uno de los roll-ups, aparece un QR de la Federación Mundial y, si estáis interesados, podéis descargaros el documento. Creo que está traducido a 11 idiomas, entre ellos el catalán, y os lo podéis descargar y tendréis toda la información que tenéis en estos paneles, la tendréis mucho más extendida. Y quisiera hacer una mención al doctor Martínez Raga, porque leyendo el documento de consenso internacional he visto que el doctor Stephen Faraone y otros profesionales han investigado sobre su trabajo, porque aparece como referencia. Entonces, quisiera darle un agradecimiento también especial por todo su trabajo. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí y espero que podáis consultar la exposición y disfrutarla y sacar suco, como decimos en Cataluña, de ello. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hola. Pues nada, que personalmente y desde la asociación solo tenemos agradecimiento para estas personas que van a colaborar con nosotros hoy en esta mesa. Contamos con el doctor Fernando Mulas. Él es… Espérate que lo tengo apuntado, aunque me lo sé, claro. Es neuropediatra, fue premio Ramón y Caján en el 2013, es director de INVANET, preside la Sociedad Española de Neuropediatría Valenciana, de la Comunidad Valenciana. Fue 20 años neuropediatra de la fe, con lo cual tiene una carrera muy importante. Y empezará él, porque al ser neuropediatra tratará más el tema infantil. Luego contamos con Lorena Amado Pallarés, es psicóloga general con habilidad sanitaria y profesora colaboradora en la Universidad CEU de Cardenal Herrera. Ella está especializada más en la parte adolescente. Es una gran colaboradora de la asociación, porque lo que más tenemos es de socios y siempre hemos contado con ella para todo. Luego tendremos al doctor Martínez Raga, que es especialista en TDAH adulto. Es jefe de psiquiatría del Hospital Doctor Peset, profesor de la Universidad de Valencia y directivo de la Sociedad Española de Patología Dual. Un gran colaborador también nuestro, porque claro, tenemos que siempre buscar lo mejorcito y que especialista en adulto es complicado, ¿no? Entonces, pues contamos con él siempre desde el primer momento. Y luego hoy tenemos una colaboración muy especial que viene desde Barcelona, desde Sabadell, desde la asociación TDAH-Vallés, que son una asociación muy amiga nuestra. Contamos con su psicóloga, que es María del Carmen Echevarría Estrella. Es psicóloga con habilidad sanitaria, neuropsicóloga y psicopedagoga. Especializada en TDAH, en TEA y directora de la unidad de diagnóstico de la asociación TDAH-Vallés. Con lo cual, el cuadro que tenemos aquí es impresionante. Así es que os dejo con ellos y yo poco más puedo decir. Gracias por haber asistido. Buenos días a todos. En primer lugar, Marilena, que está por aquí. Muchas gracias por invitarme, como siempre, a estas reuniones, a todo el mundo que viene encantado y al Colegio de Psicólogos por la organización. Yo hablaba, iba a hablar cronológicamente de los niños, pero más que a la clínica, porque si hemos visto la obra de teatro antes, la clínica está clara en la obra de teatro. Iba a hablar un poco de las evidencias, porque, claro, nos encontramos que a veces decimos que tiene el diagnóstico de TDAH, pero para convencer, entre comillas, a las personas que tienen que tomar una medicación y que tienen que hacer una intervención con el gasto que supone, con todo el esfuerzo que supone, pues hay que darle más consistencia. Es que hay que sí, hay que tratarlo porque no es un invento que tenemos los médicos. Entonces, yo trataba en esta conferencia corta de ser explícito con esas experiencias, esas evidencias que yo en mi experiencia tengo y que quiero transmitir a todos. A lo mejor es un poco técnico, pero tiene que ser necesariamente así, porque son cosas que son un poco novedosas, pero que son de actualidad. La clínica la sabemos todos. Es el niño que viene, consultando a casa, los padres, al pediatra, al neuropsiquiatra, al psiquiatra, al neurólogo. ¿Qué queremos demostrar aquí? Queremos ya demostrar que, efectivamente, aunque el diagnóstico es clínico, no hay ninguna prueba que en medicina se llama patocneumónica, o sea, que es sí o sí, tienes una hiperglucemia, eres diabético. Aquí no es así. La clínica es muy importante, pero no solo la clínica nos va a dar esas evidencias, porque a veces la clínica es muy subjetiva. Antes, el que estaba haciendo la obra, preguntaba al DSM-IV, y depende a quién le preguntas y cómo le preguntas, te dice sí, muchas veces, pocas veces, y queremos tener algo más de consistencia a la hora de explicar. ¿Qué evidencias tenemos? Pues tenemos evidencias hoy día genéticas, neuroanatómicas, neurobioquímicas, neurofisiológicas, es un trastorno de neurodesarrollo de base biológica, y además hay una evidencia clínica y neuropsicológica, y creo que es importante fijarse en todo eso, aunque suponga un tiempo, ver qué realidad hay de todo eso. La primera realidad es la genética. Yo tuve con Ana Miranda, que a veces estaba para aquí también, la oportunidad de trabajar en el proyecto IMAX, que es un proyecto que hizo Faraón con un grupo de hospitales de toda Europa, y era el proyecto IMAX, y con ello publicaron esta publicación en Genetics, en Naturgenetics, que es la publicación más relevante que hay en medicina sobre genética, donde hablaban de la fuerza de concordancia, eran 20.000 individuos diagnosticados de TDAH y 35.000 controles, o sea, que estaba claro que son puntos de referencia en todo el mundo, la fuente de concordancia para aportar el diagnóstico de que el TDAH es una expresión extrema de los rangos hereditarios contubos. Ahí lo dejo, esa es la primera herencia. Luego, a nivel neuroanatómico, hay evidencias de técnicas de resolución espacial, de resolución espacial temporal y de resolución temporal, el dónde, el cómo y el cuándo. Queremos saber realmente qué es lo que pasa en el cerebro de las personas de los niños con TDAH y de las personas adultas con TDAH. A nivel de resolución espacial, hay muchas publicaciones de neuroanatomía en neuroimagen funcional, todo habla de la diferencia funcional de la corteza prefrontal y de los ganglios estriados, los ganglios basales estriados. Ya se divulgó mucho en todo el mundo en la prensa de que las personas con TDAH tienen un cerebro diferente, que lo sospechábamos, pero ya hay evidencia, sobre todo a raíz de esta publicación tan importante en Lancet Psychiatry, que hablaba de que la diferencia del volumen cerebral cortical en personas con TDAH, y también eran 1.700 participantes con TDAH y 1.500 controles de distintos hospitales de todo el mundo. Y hablaba de ese trastorno, el retraso, Barclay decía que era un retraso en la maduración del cerebro normal, pero que no maduraba el tiempo que tocaba. Y también a nivel de imagen, yo tuve la suerte de participar con el profesor Ortiz de la Universidad Autónoma de Madrid haciendo estudios de magneto en cefalografía, son estudios que se hacen a la actividad eléctrica cerebral, comparándola y superponiéndola a la actividad de resonancia cerebral de alta resolución, y se ven imágenes en tiempo real. Aquí el niño estaba pasando los test psicológicos, el Wisconsin, el CPT, a la vez que se veía cómo cambiaba la neuroimagen. Y además tenemos una respiración topográfica de esos estudios neuropsicológicos como tienen correspondencia a nivel neuroanatómico. Este se resume, porque es una publicación en Biology, en Psychiatric, que era una publicación muy importante, que hablaba que había una activación anormal del cíngulo en los niños con déficit del cíngulo comparados con los controles, los TDAH. A nivel de cómo, del temporal, son los estudios de neurofisiología, tanto de los potenciales evocados P300, que hablaré un poquito más de ellos, como EEG y el NEVA, que también hablaré un poco también de ellos. El potencial evocado P300 es un potencial de larga o media latencia, se ve cómo la respuesta de estos sujetos aparece en los 300 milisegundos, en los recién nacidos, por ejemplo, se sabe si oye o no oye, haciendo un potencial evocado de corta latencia, de 100 o 150 milisegundos, implica un procesamiento cognitivo y, además, se tiene que relacionar con el estímulo infrecuente, tanto auditivo como visual. El típico es el auditivo pi, 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 po, pi, po, el po es infrecuente y produce ese potencial evocado que tiene, como aquí vemos, una latencia de 300 milisegundos y una amplitud de 12 a 24 milivoltios. Hay muchas publicaciones, o sea, no su invento, esto está hecho muchísimos años y ya publicado por todas partes, sobre todo la P300, ¿no? Y esto es un estudio que hicimos en el año 99, la doctora Schmeyer, veíamos cómo pretratamiento, la latencia, en vez de 300, estaba superior, 300, 400, y después del tratamiento se normalizaba, o sea, que habíamos visto cómo pacientes eran respondedores y cómo evolucionaba esa respuesta neurofisiológica. Siempre se demostraba lo mismo, la latencia alargada y la amplitud disminuida en todos los estudios. Este es un estudio que hizo Patricia Roca en el INMANE, porque hizo la tesis doctoral con la profesora de psicología, también la amplitud baja y la latencia alargada. Y aquí estudios con tratamiento y sin tratamiento. La doctora Hidiazal de Barcelona, como antes del tratamiento, la actividad basal era una latencia alargada y luego disminuía con la medicación de metilfidinato, ¿no? También se ha relacionado la latencia con la velocidad de procesamiento, con la relevancia, con la categorización, la impulsividad, el control inhibitor y memoria de trabajo. O sea, que estamos viendo ya esas correlaciones. Lo ideal sería encontrar un biomarcador que todavía no tenemos, todavía es la clínica la que impera. Pero estas son evidencias que tenemos para apoyarnos en el diagnóstico, ¿no? Veis que la tensión se baja en el procesamiento y el P300 valora el procesamiento de un estímulo. La amplitud lo que valora es la calidad, la altura de la onda, el volumen total de respuesta eléctrica a ese estímulo infrecuente y la latencia es lo que tarda en procesar ese estímulo, ¿no? Entonces, hemos visto además que la noradrenalina está implicada en el procesamiento, aumentando la amplitud y la dopamina disminuye la latencia, lo que nos vale muy bien para saber también qué tipo de fármaco podríamos elegir, que luego hablaré también de eso, ¿no? Otra parte importante son los estudios neurofisiológicos a nivel de la actividad eléctrica cerebral. El electro no es diagnóstico de TH, ni mucho menos. Sí que se ha visto que hay una mayor frecuencia de alteraciones eléctricas en las personas con TDAH e incluso epilepsia y hay estudios de eléctricos que a veces los niños aparecen sorprendentemente y descartan de tipo epiléctrico. En fin, hay que en todo caso descartar ausencias infantiles, son niños que van un poco despistados, incluso breves episodios de desconexión en pacientes con ausencias pueden ser transferidos como TDAH. Nosotros tenemos estudios en VideoG del niño que viene a hacer un TDAH y que al hacer la hiperventilación producen descarga de dos écteos. Otra cosa sorprendente, hace el año 2013, la FDA, un organismo internacional reconocido a nivel americano, permitía con un estudio del NEVA que llamamos, que es lo que es, ver una correlación entre la actividad eléctrica cerebral y el TDAH. Ellos se llamaban neurochiquiátric, el NEVA, donde había un estudio de las ondas cerebrales y calculaba el cociente de dividir las ondas teta por las ondas betas que están representadas. Y este ratio tenía un valor según la edad correspondiente y si es más alto de lo normal, era concordante con el TDAH. Yo creo que eran demasiado categóricos, porque decían que cuando la clínica de la izquierda está positiva y el NEVA high TRBR está alto, era el diagnóstico de confirmación del TDAH. Bueno, por lo menos sí que te da una idea, como es una prueba que se hace además de la actividad eléctrica cerebral, que es también concordante con un trastorno del procesamiento atencional. Y el cociente de teta betas, también hay muchas publicaciones, la ratio aumentada mostró elevada en pacientes con TDAH infantil en reposo, de localización frontal, central y parietal. Nosotros dos, tenemos a un neurofisiólogo en Imanet, el doctor Ortiz, hicimos un estudio con los 85 casos que se publicó en revistas de medicina, se hizo un TDAH antes y después de seis meses de tratamiento, a ver qué pasaba, a ver cómo estaban en situaciones basales y a ver qué pasaba después del tratamiento. Se compararon y el 85% del cociente de teta betas fue elevado respecto a los valores normales para su edad. Y también vemos que se reducía tras el tratamiento, o sea, se normalizaba el funcionamiento cerebral. Yo siempre hablo de lo que es un coche como está no carburado, el coche por fuera se le ve bien, pero tú puedes hacer mediciones para ver cómo está de fino carburando ese motor. En este caso, se confirmaba que el teta betas estaba elevado en los precientes contra el DHA. Si aquí os fijáis, en la columna de la izquierda, seis años, el cociente medio estaba en ocho, entre seis y ocho, y lo que tenían estos chicos era la media de once con tres, con lo cual el 84% estaba elevado. En los niños de doce años, que va variando el teta betas según la edad, porque la maduración va también siendo más frecuente, más la actividad teta en niños, actividad alfa en adultos, era de siete, tenía que ser de entre cuatro y cuatro con dos, y el 86% tenía siete, y los niños de dieciséis años, ya adolescentes, tenían que tener una media de dos, y tenían cuatro con siete. Con lo cual, veíamos, además, por otra parte, que el efecto del tratamiento sobre el teta betas, con los chicos estimulantes, bajaba de diez y pico a ocho y pico, y con los no psicostimulantes, y con los psicostimulantes, era inferior, y bajaba de forma estadísticamente significativa. El otro punto, el que nos queda, la valoración neuropsicológica, está claro que esto es una cosa muy importante, lo que pasa es que no tenemos en los centros oficiales, en muchos sitios, capacidad o personas que tengamos recursos para hacer estudios neuropsicológicos, que deberíamos poder hacerlo en otras partes. Nosotros hicimos un estudio con los de recién de Luis Abad, sobre la comparación del diagnóstico del TTH a nivel clínico y a nivel neuropsicológico. O sea, tú valores clínicamente el DSM-5, el DSM-4, el que sea, los síntomas clínicos, pero claro, ni comparar con lo que es una evaluación, con los subrayos, la evaluación específica de la atención y del mecanismo del control inhibitorio. Entonces, esto es evidente que si puedes tener una evaluación neuropsicológica, es mayor que la clínica aparente. Entonces, además, la gestión es muy importante para el TTH, claro, podemos valorar la rigidez o la flexibilidad cognitiva, la atención sostenida, la atención selectiva, los controles de inhibición, de impulso, de interferencia, todos esos son parámetros que se pueden medir. Los neuropsicólogos, nosotros no lo hacemos los médicos, yo por lo menos lo hago, pero los neuropsicólogos contamos con ellos para que lo hagan. Y hay una evaluación que da tres síndromes, el prefrontal, el círculo anterior, el dorso lateral y el órbito frontal, que cada uno de ellos tiene relación con la clínica, los síndromes de localización prefrontal, órbito frontal, con el control inhibitorio, con el control de impulso, sin control de interferencia, que se pueden medir, que hay pruebas que miden todo eso. El síndrome prefrontal, con el sistema antiprocinense en el tratamiento final, tanto la atención sostenida como la atención selectiva, y el síndrome frontal dorso lateral, lo que es la flexibilidad cognitiva o la perseveración y los trastornos de la planificación y de la desmotivación. Con lo cual, todas estas pruebas tenemos además, hoy ya se sabe dónde está la correlación clínico-anatómica. Y, por ejemplo, si tengo que en el nivel de la región parental derecha, que es vía o sistema de producción fundamentalmente noradrenérgica, yo tengo un SAT alterado, estudio parental derecho, pues le daría un fármaco vía noradrenérgica mejor que un fármaco psicostimulante, un fármaco vía no psicostimulante. También otro concepto importante es el concepto señal-ruido. El concepto es muy importante para entender el funcionamiento neuronal, el ruido que se consideraba como no deseable, pues al revés, es un componente muy importante. Aquí he puesto este cuadro, la señal es el pito que hace el tren y el ruido es el ruido que hace la máquina al moverse. Si yo pongo esto aquí, es una señal, es un verso, un poema, con un ruido que, si me habéis visto en alguna conferencia, a lo mejor lo sabéis ya, pero teóricamente había que identificar en esa señal el ruido que es más cara, que es la canción del pirata, es el ruido que he metido, pues no dejaba ver bien la señal de la canción del pirata. El ruido es clave si hay excesivo ruido, si hay mucho ruido del tren, no se oye el pito, se pide la señal, pero también el déficit de ruido es perjudicial, porque el sistema neuronal no entiende, no contiene suficiente ruido, tiende a ser mecánico y no flexible, muy rígido. Es como si fuera un ordenador poco creativo. En los estudios publicados, llevamos un poco la práctica, vemos como la respuesta es diferente al metilcineato, los psicoestimulantes o los no psicoestimulantes como la atmosfetina. La dosis óptica de la atmosfetina mejoró la señal, mejora la señal, porque va por el efecto de alfa 2 adrenérgico y el metilcineato lo que hace es que disminuye el nivel de ruido. O sea, o me aumenta la señal o disminuye el ruido porque el niño tiene un procedimiento atencional adecuado. Si la rigidez, la hacemos en Wisconsin, es muy importante, el niño no funciona bien porque tiene una rigidez cognitiva y la flexibilidad cognitiva es escasa. En este caso, como sabemos que el fármaco sería mejor no psicoestimulante para que no se produzca una mayor rigidez que se da con los fármacos psicoestimulantes o en todo caso bajar las dosis del psicoestimulante. A mí me gustaría tener algo para decir que si le voy a dar esto, no lo que me dice el último laboratorio que me viene a visitar, sino que evidencia tengo para dar un fármaco a otro. Yo me baso en esta especie de valoración clínica que es, por una parte, la atención sostenida, hiperactividad, control de impulso y problemas externalizantes, mejor un fármaco psicoestimulante. Y cuando hay una atención selectiva alterada, flexibilidad cognitiva alterada, menor control de interferencia y problemas internalizantes, prefiero un fármaco no psicoestimulante. Esto nos llevó hacia un algoritmo que está publicado en la revista de la Sociedad Española de Neuropeatría. Es un algoritmo que es aproximado para suscertear una idea de, en función de las funciones ejecutivas, qué tipo de fármaco sería el edal en cada caso concreto. Esto lo tenéis publicado en la revista de Neurología hace diez años. Y entonces, incluso con este estudio, nosotros hicimos un seguimiento porque, claro, las evidencias, al final uno se las tiene que o te las crees porque las has hecho tú o alguien las replica porque lo importante en medicina es que alguien replique tus trabajos para si se confirma o no. Nosotros lo que hicimos con ese algoritmo es aplicarlo en nuestros pacientes y hicimos un seguimiento de una serie de pacientes que eran 46, unos con metilfineato y otros con antropocetina no psicostimulantes y hicimos un seguimiento durante seis meses de un año a ver qué había pasado. Medimos, por una parte, los errores del Wisconsin, el CPT, el Strupp y todos, el azul está en el post-tratamiento, habían disminuido los errores y el nivel de la amplitud y de la latencia de la P300 la amplitud había disminuido y la latencia había aumentado y la latencia había disminuido. O sea, que era efectivo. Igual lo hicimos con el grupo Atomastilina para los errores y para la latencia y para la amplitud y para la latencia la amplitud había disminuido y la latencia había bajado. En fin, yo ya voy a acabar, voy un poco rápido porque quería dar todo lo que tenía para daros, como además queda grabado, pero es que es verdad, queremos que la gente tenga las evidencias para convencerles un poco de que no nos estamos inventando el trastorno, es un trastorno que tenemos cada día más evidencias, no tenemos todavía un biomarcador que define el diagnóstico, pero la clínica no solamente es lo que decida la gente, bueno, cuando es muy evidente, claro, hay que tratarlo, pero hay que convencer a la gente con los medios que tenemos para dar el tratamiento. Este es un poco el resumen, el procesamiento con los no psicostimulantes produce un aumento de la señal importante a nivel del receptor alfadroxanérgico y con los psicostimulantes también disminuye el procesamiento porque disminuye el ruido del estímulo no importante, entonces en ambos casos pues unos mejora la atención, la emergencia de trabajo, la iniciativa, la asociabilidad, la impulsividad, la ansiedad y los tics y los otros pues hacen algo parecido pero no exactamente igual, pero evidentemente no es lo mismo dar un fármaco que otro, por eso cada vez más tendríamos que agujar el ojo para saber qué fármaco damos. El tratamiento al final nadie se olvida de que son los fármacos, la intercibilidad es muy importante y ahí estamos colaborando entre todos y nada más que alguien quiere saber algo más que se venga a nuestro congreso que tenéis por el programa que haremos en el mes de marzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora contamos con Lorena Amado y después al final haremos un poco de turno de preguntas. Hola, buenos días. Con lo que quería empezar es dando las gracias primero a la compañía teatral que nos ha hecho una exhibición de arte y de creatividad que a mí personalmente me ha llegado mucho. Quería dar las gracias a la asociación TDAH más 16 por su implicación por su actividad a María Elena Podio por su confianza que tiene un gran valor para mí a mis compañeros porque viajar en grupo y trabajar en equipo siempre promueve mejores resultados con nuestros pacientes al Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y al FIDA por organizar estos encuentros de formación de investigación de aprendizaje para todos y todas. Y por último a mis pacientes que me hacen un poco ponerme en reto en jaque muchas de las veces y que además me impulsan para la mejora de mi trabajo profesional y de mi práctica clínica. En esta mesa redonda yo me voy a centrar en la edad de la adolescencia por ser ella una etapa difícil un periodo de estrés porque todo cambia. Digamos que para mí la principal crisis de la adolescencia sería ese tratarles como adultos exigirles como adultos pero seguir pensando que son niños. Y entonces en esta ambivalencia que ellos también sufren y sienten es complicado el marcar esos límites y el centrarnos en esta etapa evolutiva. Diríamos que es un proceso de aprendizaje para ser adulto y desde mi punto de vista y por mi experiencia me parece que es muy interesante basarnos en su mirada en cómo ellos entienden su problema cómo ellos viven el trastorno cómo tienen esa manera de vivirlo de sentirlo y de hacer lo suyo ¿no? Porque es idiosincrático podemos hablar de adolescencia pero deberíamos hablar de adolescentes y cada persona es única e irrepetible y muchas de las circunstancias o características de las que yo voy a hablar hoy no se corresponden en todos ni en el mismo sentido ni en el mismo grado. Para ello voy a hablar de unas características comunes de la adolescencia cuáles de ellos se pueden convertir en los factores de riesgo el impacto evolutivo que tiene el TDAH en la adolescencia las implicaciones en el abordaje terapéutico y llegaré a unas breves conclusiones. Diríamos que la adolescencia es un periodo de cambio como decía anteriormente según la OMS es una etapa evolutiva entre los 10 y 20 años yo discrepo con circunscribirlo a los 20 años supongo que si por una definición es cuando llegan a ser adultos responsables quizás esos 20 años lo podríamos alargar muchos más las condiciones sociodemográficas y familiares nos hacen que esa edad sea un poco como prematura en cualquier caso sí que tenemos muy claro el inicio de la adolescencia de esa primera adolescencia con los cambios puberales los cambios hormonales entre los 10 y 14 años esa parte de adolescencia media de 15 y 17 años en la que hay esa crisis interior con una de las dificultades que desde mi punto de vista y por mi práctica es con la que me encuentro y más doliente es que es cuando cambian precisamente al sistema de salud adulto por lo cual esto supone que a estas edades en esta adolescencia media haya un abandono prematuro del tratamiento y haya una menor tasa de derivaciones al sistema adulto con las implicaciones las derivaciones y las consecuencias que esto trae para los adolescentes y sus familias y luego tendríamos la adolescencia tardía que es un poco más cuando ellos se encuentran en el equilibrio si fuera así y un periodo un poco más de proyectos personales ¿no? de centrarse en ese tumulto de cambios diríamos que es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta y también ese proceso de búsqueda de su yo de su identidad todos los cambios muchas veces son interpretados como época de crisis desde un punto de vista fatídico y negativo a mí siempre me gusta destacar que el cambio es una oportunidad y desde esa perspectiva es desde la que yo trabajo ¿qué característica sería interesante destacar? esa inestabilidad emocional de los adolescentes esas fluctuaciones en el estado de ánimo esa labilidad emocional esas nuevas sensaciones esos nuevos sentimientos esa extrañeza también que tienen esa hiper emotividad también el marcado de egocentrismo ¿no? el creerse el centro del mundo en esos momentos todos se fijan en mí todos me miran todos están hacia mí la sobrevaloración de la imagen diríamos que hoy por hoy con toda la amplitud de las redes de las TIC y de las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas es súper importante la imagen de ellos de cara al mundo otra de las cuestiones importantes en mi opinión serían las constantes dudas las contradicciones la búsqueda de autonomía la búsqueda permanente del grupo de iguales la separación del ámbito familiar de ese núcleo familiar sin embargo diríamos que este conflicto esta separación les provoca incertidumbre muchísimas contradicciones muchísima ambivalencia estar y no estar quiero estar aquí y quiero irme allá cuando estoy en una de las partes hecho de menos la anterior tengo nostalgia por lo de antes ¿no? lo de qué bonito era cuando era niño ¿no? esta frase la dicen muchos adolescentes tenía muchos menos problemas y además me esperan muchos más cuando llega ese adulto diríamos que es una necesidad de conocerse a sí mismo pero con una particularidad desde mi punto de vista muy interesante porque tiene una dificultad añadida tiene una imagen que no conocen en un mundo en el que apenas comprenden y con un cuerpo que están descubriendo y entonces todo eso hace que en sí mismos haya esa tormenta ese tornado emocional y esa dificultad para tomar decisiones y resolver problemas que es lo que la sociedad las familias la escuela les estamos exigiendo en cuanto a factores de riesgo para mí sería muy importante destacar que no estamos hablando de causas efectos sino que de aquellas circunstancias que aumentan la probabilidad de que una persona realice una conducta de riesgo y por conducta de riesgo entenderíamos que son aquellos comportamientos que conllevan vulnerabilidad física psicológica y o social de hecho hay ciertas características de esta etapa evolutiva que lo son per se y eran las que me gustaría destacar esas características de personalidad y evolutivas como el inconformismo la inseguridad la impulsividad el malestar emocional que tienen la imagen negativa que tienen de sí mismos también la búsqueda de independencia el experimentar conductas para autoafirmarse estos pueden ser factores de riesgo también un déficit en habilidades en resolución de problemas en tomas de decisiones en autocontrol en manejo gestión y control emocional la transgresión de las normas por definición un adolescente se va a poner a ellas y va a tener rechazo hacia las normas porque no está conforme con esas normas por lo tanto la importancia de la negociación en la etapa adolescente la invulnerabilidad el creerse indestructibles a mí eso no me va a pasar eso conmigo no va la fábula personal la omnipotencia la edad en la que cuentan con que a ellos cosas negativas no les van a suceder independientemente que ya les estén sucediendo el hedonismo que muchas veces conlleva o va muy de la mano de la escasa tolerancia a la frustración que esto también es un fenómeno social no solamente en niños y adolescentes sino también en adultos y además de eso la búsqueda de gratificación inmediata es decir esa búsqueda de placer inmediata y por otra parte la presión de grupo a mí también aquí me gustaría destacar una mirada más positiva en realidad ese grupo de iguales son referentes de identidad a nivel personal y a nivel social y a mi juicio o en mi opinión sería una función muy positiva y necesaria para su propio crecimiento personal creo que estamos muy empeñados en ver como la presión de grupo tiene efecto negativo en el adolescente sin embargo es una función referencial y es una función de crecimiento otros factores de riesgo son los trastornos comórbidos es decir es poco frecuente encontrar el TDAH de manera aislada siendo el trastorno negativista desafiante el más prevalente ¿de acuerdo? o el más comórbido pero también los trastornos de conducta los problemas delictivos a los cuales pueden ser desarrollados por esos problemas de conducta destacaría por las investigaciones actuales la violencia filioparental la violencia en el noviazgo y el acoso también las discapacidades lingüísticas y el aprendizaje los problemas académicos los problemas emocionales esa la vida emocional lleva a un desajuste que se puede ver bien claro en la ansiedad y en la distimia he querido destacar la distimia porque es un proceso del estado depresivo más común en adolescentes que no es igual a la depresión adulta el abuso de drogas de hecho el TDAH es un factor de riesgo en sí mismo del abuso de drogas entendemos o se entiende desde la investigación que precisamente se produce un inicio más precoz hay una dependencia más rápida y además ambos trastornos hacen que la evolución del trastorno del neurodesarrollo del TDAH tenga una evolución peor y luego en algunos estudios hablan de trastornos de personalidad el trastorno límite de personalidad específicamente sobre todo en población femenina en cuanto al impacto evolutivo del TDAH en los adolescentes hablamos de un problema de salud pública hablamos de una prevalencia entre el 3 y el 7% en población escolar uno de los trastornos del niño y del adolescente más prevalente un trastorno con curso crónico que requiere tratamiento a largo plazo sin embargo no todos son correctamente identificados ni tratados con esas repercusiones personales familiares y de salud pública que esto conlleva es decir como podemos decir que es un problema de salud pública siendo uno de los trastornos más prevalentes y muy pocos afectados están correctamente diagnosticados tienen la ayuda necesaria y tienen el apoyo y el soporte necesario que necesitan valga la redundancia esto es una reflexión también otras características esa impulsividad y esa inquietud que muchas veces es conceptualizada como algo negativo para los que convivimos con ellos sin embargo para mí es muy importante destacar que no hay una intencionalidad negativa ellos quisieran no ser tan impulsivos quisieran no ser tan inquietos lo veíamos en la isla pero lo son porque es una de las características de su trastorno también podemos hablar de las pocas habilidades de organización el presentismo adolescente aquí juega un papel primordial porque realmente ellos no son capaces de mirar a largo plazo no son capaces de mirar al futuro por esa característica de su propia etapa evolutiva las dificultades de las relaciones con iguales principalmente porque tienen más rechazo con respecto a sus compañeros tienen menos amigos íntimos y luego por otro lado tienen mayor probabilidad de sufrir acoso en la escuela por el grupo de iguales para mí destacar que el componente socioemocional es el aspecto más debilitante de hecho en el trabajo es muy importante toda la parte de gestión emocional de identificación de emociones y lógicamente de entrenarles en aprendizaje de estrategias para poderles hacer frente en cuanto a los problemas académicos hablaríamos también de el bajo rendimiento escolar lo conocemos todos y todas el aumento del riesgo del fracaso y del abandono también otra cosa bien interesante que entiendo que retomarán mis compañeros en la etapa adulta es la inserción al mundo laboral pasamos de la escuela de un entorno protegido a un entorno desconocido con lo cual aumenta mi incertidumbre aumenta mi ansiedad aumentan mis dudas mis contradicciones pero se me está pidiendo que me defina cuando no sé muy bien ni quién soy todavía la importancia de la imagen personal no sé si sabéis pero muchos de ellos tienen la dificultad de decir que padecen este trastorno o este o este desorden por eso en terapia para mí es muy importante la aceptación de diagnóstico no solamente en etapa adolescente sino también cuando trabajo con adultos cuando ya llegan a etapa adulta y son diagnosticados en esa etapa esto es especialmente común en las chicas también porque es verdad que el diagnóstico es tardío pero en cualquier caso muchos de ellos no se van a considerar para un poco liberar todo lo que se hablaba al inicio de esta jornada de ese estigma o esa personalización o esa etiqueta negativa que reciben no les llaman por su nombre sino aquel TDAH que y esto les hace mucho daño a su imagen personal es una transición evolutiva y personal muy larga muy larga pero en la que hay que tomar muchas decisiones y es un momento de cambio importante disculpad y en cuanto a las conductas de riesgo me gustaría destacar las lesiones los accidentes su comportamiento sexual el abuso de sustancias el THC casi siempre la más común de las drogas ilegales y las dependencias tecnológicas sobre todo a las pantallas es decir dentro de adicciones comportamentales en ellos destaca las tecnológicas y en cuanto a la familia porque no la podemos obviar los padres pueden experimentar depresión ansiedad estrés pueden sentirse estigmatizados por grupos sociales tienen altos niveles de conflictividad familiar conyugal incluso absentismo laboral son menos productivos además cuando existen antecedentes de TDAH en las familias se asocia mayor riesgo de problemas psiquiátricos y emocionales en los niños y en los adolescentes el nivel de conflicto y hostilidad muchas veces hace que se fomente o que aumente esa conducta agresiva del propio adolescente para mí destacar que quizá la culpa y el aislamiento sea el problema más difícil con el que se enfrentan las familias y creo y creo que en eso les tenemos que ayudar y que creo que los profesionales tenemos que ser conscientes de esto y tenerlo muy muy presente porque lo necesitan necesitan entendimiento necesitan soporte necesitan ayuda necesitan que alguien se ponga de su lado y necesitan menos crítica y más refuerzo en cuanto al abordaje terapéutico como en otros en otras 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 etapas evolutivas hablaríamos de un tratamiento multimudal multimudal perdonad en el que el objetivo principalmente al ser un trastorno del neurodesarrollo de curso crónico estamos hablando de una mejora en la calidad de vida estamos hablando de que es necesaria la colaboración y la ayuda y la interrelación de todos los ámbitos la familia la escuela los equipos profesionales la comunidad y que el tratamiento farmacológico es importantísimo lo tenéis ahí señalado como una parte del tratamiento multimudal pero no es el único tienen que ser todos igual de importantes no son exclusivos no son únicos tienen que trabajarse desde diferentes fuentes desde diferentes hábitos toda la parte de orientación familiar de psicoeducación del tratamiento pedagógico de las intervenciones psicológicas de la intervención escolar de la formación al profesorado a los docentes y por supuesto el tratamiento farmacológico en la intervención psicológica precisamente habría dos líneas muy identificadas en el que el tratamiento del grupo el objetivo principal es la mejora de las interacciones a nivel social y a nivel familiar y en el tratamiento individual la mejora y la adquisición de habilidades y el entrenamiento en habilidades de afrontamiento en el control de impulsos en la autoeficacia en la resolución de problemas en los sistemas de autorrefuerzo y valoración personal en la organización y planificación del tiempo en la estructura de su día a día en la gestión expresión y en control de emociones interesantísimo todo este trabajo y para concluir me gustaría decir que esta etapa es de gran vulnerabilidad física, psicológica y social pero es la línea de la vida es decir estamos hablando de un trastorno que tiene todo su curso a lo largo de todas las etapas evolutivas es igual de importante en la niñez que en la adolescencia que en la etapa adulta también es importante ver que es un trastorno con gran deterioro en la calidad de vida del paciente del afectado de la familia y que el manejo precoz y efectivo puede mejorarla las poblaciones de riesgo atenderlas hacer prevención de los problemas asociados la detección precoz es importantísima ya se ha repetido en más de una ocasión necesitamos también un tratamiento adecuado una mejora en la calidad de vida de ellos y sus familiares para que haya menos desgaste psicológico y que mejoremos ese apoyo afectados y a sus familias y por último un aumento de la concienciación un reconocimiento del TDAH en todos los ámbitos el sanitario el educativo el laboral el judicial el público muchas veces muchos profesionales de estos ámbitos no consideran el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo de curso crónico que tiene una evolución a lo largo de toda la etapa de la vida y esto es un serio problema la praxis y un serio problema para ellos de hecho de esta manera con este aumento de conciencia conseguiríamos reducir los abandonos de tratamiento y la sobrecarga que surge a nivel personal familiar social e incluso sanitario desde mi punto de vista un apoyo adecuado una intervención adecuada un hablar su mismo lenguaje un ayudar a las familias nos podría llevar a conseguir unas vidas plenas satisfactorias y felices gracias bueno ahora os dejo con el doctor Martín Herraga y enseguida terminamos buenos días o buenas tardes ya la verdad es que es un honor poder estar aquí quiero agradecerle a Elena Podio a la asociación de HMAS16 todo el trabajo que lleva detrás a las asociaciones para el TDAH me gustaría que estuvieran más unidas y lucharan todas en la misma dirección porque el poder y la importancia que tenéis es tremenda y agradecer al colegio psicólogos agradecer también al ayuntamiento el que haya proporcionado pero bueno la verdad lo he dicho para mí es un honor y además compartir esta mesa con mis compañeros de tantísimo nivel bueno he querido llamarlo la singularidad es un concepto que es una palabra que utilizamos poco y que yo creo que me gusta y voy a empezar a utilizar muchísimo a partir de ahora porque el TDAH las personas no son raras la individualidad es un concepto que utilizamos excesivamente y creo que las personas somos singulares y eso es lo que hay que intentar potenciar esa parte singular que tenemos cada uno bien ya hemos dicho que es el TDAH sabemos que o hablamos que es un problema en el que hay síntomas de inatención hay a su vez síntomas de hiperactividad síntomas de impulsividad pero no se queda ahí como hemos dicho y una parte fundamental una parte central una parte que me gusta recalcar mucho y que forma parte y que debería formar parte del diagnóstico es lo que llamamos la desregulación emocional entonces esto es lo que nos ayuda a explicar y a darle sentido a ese círculo y a las otras tres patas de esa silla que constituye el TDAH y que explica los problemas de autoestima los problemas de depresión como ha explicado el doctor Mulas ha explicado Lorena también el TDAH es un trastorno complejo es la patología psiquiátrica en la que sabemos más sobre su neurobiología sobre sus bases biológicas es un trastorno en el que hay una importante carga genética que explica gran parte del trastorno como hemos visto en la obra de teatro la madre la podríamos diagnosticar también del TDAH lo que yo llamo de forma bueno más o menos coloquia la genética inversa cuando el padre se ve reflejado en el hijo y nos pide consulta y el TDAH a pesar de las dificultades en cuanto al diagnóstico sí que tiene como el resto de patologías mentales unos criterios y unos elementos muy claves y al final no es una cuestión esta semana me preguntaba una paciente sobre un tratamiento además era enfermera y dice tiene fe en el tratamiento me quedé mirándola y digo yo tengo fe en Dios pero en esto es ciencia todo es ciencia esta medicina es ciencia y el TDAH es ciencia y por tanto cuando hablamos de que necesitamos en adultos al menos cinco síntomas de inatención o cinco síntomas de hiperactividad de impulsividad o cinco síntomas de ambos para hablar de un TDAH combinado es porque tenemos que buscar esos síntomas con algunos presentes antes de los 12 años que afecten en dos más contextos de la vida del sujeto que afecten de una forma importante que no sea solo es que siempre llego tarde a los sitios es que solo tengo problemas en el colegio no, no esto va más allá de problemas en un solo ámbito o problemas de forma muy concreta ese deterioro además tiene que estar claro tiene que estar evidente y tiene que estar continuado en el tiempo y además evidentemente los trastornos los síntomas no se pueden explicar por otro trastorno y aquí viene parte del problema bueno es un trastorno complejo sabemos que la prevalencia de niños y adolescentes está entre el 3,4 el 7,2% bueno quedemos con el 5% como prevalencia y estamos hablando de que uno de cada 20 niños tiene un TDAH como comentaban en la obra pero el TDAH no termina cuando se cumplen los 18 años no termina cuando el cerebro acaba de madurar a los 25 años sino que en muchos casos persiste y hablamos de una prevalencia en adultos entre el 2,5 y el 4,5% esto es muy superior a la mayoría de trastornos psiquiátricos y sin embargo está ampliamente infradagnosticado os ha comentado claramente que estamos por debajo del 0,3% de diagnósticos en adultos eso quiere decir que solo uno de cada 250 adultos como mucho uno de cada 250 que deberían que tienen un TDAH están siendo diagnosticados y tratados por lo tanto el que me hable de sobrediagnóstico en fin que se lo haga mirar el TDAH además en esa evolución es muy particular y eso quizá también dificulta ese diagnóstico mientras que los síntomas de inatención se mantienen a lo largo del tiempo los síntomas de hiperactividad e impulsividad van mejorando conforme el cerebro va madurando ¿esto qué implica? bueno en los niños pueden haber muchos problemas de conducta muchos problemas de hiperactividad y estos se van corrigiendo con el tiempo el problema son los que son inatentos desde pequeños que pasan más desapercibidos son así es que no hace más porque no quiere y eso hace que al final acaben siendo no diagnosticados pero además insisto viene un problema adicional que es el de la comorbididad los problemas psiquiátricos asociados bueno en la obra de teatro se ha visto claramente cómo son esos síntomas es decir hay errores por descuido les resulta difícil terminar las tareas son olvidadizos les dificulta la constancia y como comentábamos hace un momento son muy cabezones pero ese ser cabezota se llama tenacidad y esa tenacidad muchas veces suple la inconstancia con lo cual la botella siempre puede tener medio llena y lo que hay que intentar es ver esa credibilidad que tenía Laila o esos aspectos positivos que tiene Laila para reforzarlos y hacer contrarrestar esos problemas que conlleva el TTH y a su vez modificar el cerebro con todo lo que hacemos con toda la psicoterapia con todos los esfuerzos que hacemos estamos modificando el cerebro y estamos corrigiendo el cerebro como luego también hace la medicación hiperactividad que se manifiesta bueno por esa inquietud lo hemos visto en el caso de Laila habla cuando no toca no respeta límites no para de moverse en consulta muchos mis residentes cuando empiezan dicen es que está quieto en consulta digo sí y las manos bueno no paraba de moverlas no paraba de moverse en la silla y no paraba de tocarse las gafas esa es la hiperactividad en el adulto no el subirse a la silla o desplazarse en un adulto no lo hace y si lo hace justo en aquí tenemos un problema mucho más complejo y luego la impulsividad la impulsividad que lo vemos en el tráfico claxon fácil fútbol me salen sapos y culebras con el árbitro con mayor constancia o esa dificultad para esperar cuando estén a veces vamos retrasados y en lugar de estar sentados lo que están es de pie se levantan cada dos por tres o empiezan a preguntar me toca ya esa es la impulsividad que vemos en el adulto pero insisto el problema viene por la comorbilidad y más del 80% de adultos con TDAH presentan al menos otro trastorno psiquiátrico esto lo sabemos y esto dificulta pero el problema no se queda ahí sino más del 80% de esos 80% tienen más de dos trastornos psiquiátricos es decir pueden tener trastorno de ansiedad trastorno de depresión o trastorno de ansiedad y consumo de sustancias con lo cual parte del problema también en el infradiagnóstico viene por ahí de hecho en los niños es frecuente que el TDAH que tiene más visibilidad sí que se detecte y pase más desapercibida esa comorbilidad psiquiátrica también porque se manifiesta de una forma muy diferente que en el adulto en el adulto ¿qué ocurre? justo lo contrario diagnosticamos la ansiedad o mis compañeros diagnosticamos la depresión y no vemos el TDAH no lo vemos y el problema es que el TDAH es el elemento central al cual pivota todo entonces si no tratamos el elemento central no mejora el paciente y ahí viene gran parte del problema y de esas consecuencias en el TDAH no adulto problemas maritales depresiones accidentes bueno o el techo de cristal tanto a nivel académico y laboral entonces ahí en función del apoyo que tienen en casa en función de las capacidades intelectuales del paciente ese techo de cristal puede estar más o menos alto y muchas veces nos vienen en la universidad yo tengo muchos estudiantes de medicina o un importante número de estudiantes de medicina o a punto de coger el MIR y dicen bueno si has llegado hasta aquí ¿cómo es que tienes TDAH? o compañeros médicos si tienes hasta aquí ¿cómo es que tienes TDAH? pero es que no he presentado los papeles de una oposición porque me he despistado ¿vale? o mis compañeros pueden estar estudiando tres horas y yo necesito el doble de horas ¿vale? entonces es cuando las exigencias aumentan cuando se manifiesta ese TDAH independientemente del nivel académico en el que estemos y lo mismo a nivel laboral ¿vale? es mucho más frecuente el no pasar el periodo de prueba los despidos o cambios de trabajo a nivel interpersonal y a nivel legal se habla de hasta una prevalencia cercana al 40% en cárceles hemos hablado del 2,5% en adultos estamos hablando aquí de 10 veces más en muchos casos en cárceles bueno de modo resumido lo vienen aquí es decir en verde tienen los neurotípicos los controles en naranja el TDAH vemos embarazos adolescentes enfermedad de transmisión sexual abuso de sustancias que ahora hablaré un poco más las detenciones es decir las encarcelaciones problemas de juego problemas de pantalla en niños problemas de juego en adultos ¿vale? no solo problemas de adicciones a sustancias los accidentes también mencionaré en un momento conducción temeraria a nivel interpersonal esa pérdida de control esa agresividad es como comentaba Lorena los problemas de violencia doméstica o problemas de 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 bueno mayores problemas a nivel de pareja en general ¿no? y mayores tasas de divorcio casi es síndromico el que se ha divorcio cuatro o cinco veces ¿no? casi es diagnóstico repetir curso no empezar educación superior quedarse el techo de cristal que comentaba antes el desempleo mayor estas el desempleo en personas con TDAH o dejar el trabajo sin tener otro o ser despedidos ¿vale? todo esto lo vemos de forma significativamente mucho más elevada como ven en la gráfica en personas con TDAH bueno los problemas de abuso de sustancias que comentaba ya Lorena sabemos que entre uno de cada cuatro y uno de cada cinco pacientes que acuden a los recursos de adicciones tienen un problema de TDAH por tanto de nuevo estamos hablando de entre ocho y diez veces tasas superiores a las que vemos en población general de TDAH y sin embargo también el infradiagnóstico es muy frecuente bueno veámoslo desde otra perspectiva y metamos ya la variable tratamiento en verde tienen sin TDAH los neurotípicos en naranja tienen el TDAH no tratado alcohol cannabis tabaco cocaína ven las diferencias pero si metemos la variable tratamiento sorpresa se iguala con el neurotípico la única excepción es el tabaco y el tabaco es una cuestión muy peculiar y nos encontramos de todo pero con el resto vemos que hay una normalización del riesgo de desarrollar problemas cuando metemos la variable tratamiento pero además sabemos que las personas con TDAH tienen mayor riesgo de patología cardiovascular esta es la única diapositiva que está en inglés me lo van a permitir pero creo que se lee claro es decir patología isquémica fallo cardíaco enfermedad cardiovascular cerebrovascular obesidad mucho más frecuente en personas con TDAH que sin TDAH diabetes probablemente relacionado con lo mismo pero también problemas neurológicos epilepsia migrañas son mucho más frecuentes en personas con TDAH todo ello explica en parte el porqué las personas con TDAH tienen entre 5 y 6 veces mayor riesgo de muerte prematura que las personas sin TDAH si además metemos la variable otro trastorno psiquiátrico como ven se dispara y la tasa de mortalidad aumenta hasta 10 veces 8 o 10 veces lo que sería ya la que tiene la persona con TDAH y por 30 o 40 veces el riesgo en personas sin TDAH y ese riesgo de mortalidad ¿por qué es? accidentes y los accidentes ¿por qué son? distracción interna estoy pensando en mis cosas como hago cuando estoy en clase o estoy en cualquier situación o distracción externa que si el móvil que si la radio que si cualquier cosa no filtro no distingo lo que es ruido de lo que no es y todo entra al mismo nivel y por tanto me distraigo con mayor facilidad y tengo mayor propensión a no ver ese pilar o a no ver que el coche de delante ha frenado además insisto si hay problemas de alcohol o hay problemas de otras sustancias el riesgo aumenta y el suicidio ¿vale? cuando hablan de que es un trastorno menor bueno insisto muerte prematura riesgo de suicidio las probabilidades de tener ideación suicida de ideación suicida perdón aumenta por 3,5 veces en personas con TDAH las tentativas de suicidio aumentan en 2,4 veces en personas con TDAH y el suicidio completado aumenta por 6,7 veces en personas con TDAH por tanto es importante reconocer ese TDAH ¿por qué? no solo porque es muy malo sino porque podemos recalcar todo lo positivo como estábamos comentando y ahora va a comentar mi compañera a continuación el diagnóstico es clínico el diagnóstico como el resto de patologías mentales es fundamentalmente clínico sobre todo en adultos en niños sí que es importante descartar otras patologías descartar los problemas a nivel neuropsicológico en adultos es menos necesario pero en cualquier caso necesitamos esa evaluación global como hacemos el resto de patologías y valorar que hayan síntomas en la infancia valorar el deterioro valorar que afecta a varias áreas ver no solo los síntomas que hay sino muchas veces las estrategias compensatorias una paciente el otro día me dijo oye la segunda visita cuando había una mejoría muy significativa ya estamos con el tratamiento me dijo oye aquí hay mucho trabajo detrás y trabajo detrás son estrategias compensatorias es decir el que nada más entrar en casa tengo el sitio donde dejo las llaves el que tengo todas mis estrategias que al final pierdo tiempo pero son mis estrategias para ayudarme ahora esas estrategias son más eficientes con el tratamiento y por eso es importante también lo que ayuda al tratamiento psicológico ayuda a la medicación es un poco a sacarle más eficiencia y a darle mejor resultado a todo ello ¿cuál es el caso? en el tratamiento del TDA hay algunos aspectos concretos a medida que los niños pasan a edad adulta los síntomas se van a manifestar de forma diferente como hemos comentado en el adulto no es más difícil diagnosticar y tratar el TDA yo recuerdo hace unos años un psiquiatra infantil yo soy un psiquiatra de adultos yo no veo niños me decía pero el TDA en adulto debe ser muy complicado digo pues para mí lo es en el diagnosticarlo en niños yo en adultos lo puedo ver bastante claro porque tengo la experiencia y sé dónde mirar pero en niños me resulta más complejo entonces al final es una cuestión de práctica y de técnica fundamentalmente es un trastorno sintomático no es un trastorno de conducta no es un problema de conducta sino un trastorno que repercute en la funcionalidad del sujeto pero el problema viene que otros trastornos psiquiátricos a veces hacen confundir y a veces complican ese diagnóstico y en cualquier caso y los psiquiatras no solo damos medicación ¿vale? eso Lorena lo sabe bien porque trabajo mucho con ella pero sí que quiero recalcar el papel del tratamiento farmacológico porque en el TDAH el efecto es espectacular y no es que lo diga yo si no dicen los estudios lo dicen las guías clínicas y sabemos que el tratamiento farmacológico reduce el riesgo de accidentes reduce el riesgo de lesiones traumáticas por esos accidentes reduce el riesgo de abuso de sustancias también de tabaquismo reduce los problemas de fracaso escolar reduce el riesgo de conductas imprevistas como sexo sin protección o embarazos y también reduce el riesgo de desarrollar depresión ansiedad y demás por tanto es importante la detección precoz y el tratamiento cuanto más temprano mejor la medicación se suele tolerar bien generalmente el tratamiento de elección son los medicamentos estimulantes y en cualquier caso insisto lo importante es identificar y tratar lo más tempranamente el TDAH cuidado que eso no quiere decir que ostras si me hubiera tratado a los seis años ahora mi vida sería diferente predecir el pasado es muy fácil lo que se trata es ver a partir de entonces cómo puede mejorar las cosas y me da igual que estemos hablando de TDAH que estemos hablando de un cáncer es decir lo que buscamos es el cribado la detección precoz pero lo que hay que tratar es a partir del momento que lo detectamos y en ese momento ser lo más incisivo y agresivo posible para mejorar las cosas sabiendo insisto el papel del paciente en todo ello sabemos además que el efecto del tratamiento farmacológico se mantiene estable en el tiempo y además cuanto más grave es el TDAH mayor impacto tiene la medicación eso es tremendamente importante porque también la medicación no es para los casos leves y en cualquier caso volviendo al tema suicidio sabemos por ejemplo que la medicación reduce el riesgo de suicidio reduce el riesgo de muerte prematura y reduce el riesgo de todas esas consecuencias negativas y esto insisto no lo digo yo y por ejemplo la guía NICE es una guía británica habla de esa importancia del tratamiento farmacológico como primera opción entonces luego por lo menos hay que intentar ver qué facilita o qué posibilita dentro de los recursos que el paciente está poniendo en marcha desde pequeño para compensar esas dificultades como lo hace también el niño hipertenso o lo hace el niño diabético que introduce una serie de estrategias compensatorias desde pequeño y ya para finalizar creo ser rápido y breve y centrar para luego a ver si podemos hacer preguntas insistir en que en pacientes con TDAH son muy frecuentes esas comorbilidades psiquiátricas como la depresión el trastorno bipolar los trastornos de ansiedad el trastorno por uso de sustancia los trastornos de personalidad que los síntomas comunes del TDAH y de los trastornos psiquiátricos como esa inquietud o los problemas de atención que podemos ver en la depresión a veces dificultan el diagnóstico pero también lo agravan es decir en la depresión se agravan los problemas de atención y concentración del TDAH pero el TDAH es longitudinal es histórico la depresión no lo suele ser el diagnóstico diferencial por tanto es evitar el diagnóstico erróneo el TDAH evidentemente y para eso haciendo una adecuada historia longitudinal se puede evitar ese diagnóstico erróneo el que haya algún falso diagnóstico pero sobre todo el detectarlo es importante detectarlo detectarlo en el contexto del resto de problemas que presenta el paciente en cualquier caso necesitamos esa evaluación exhaustiva esa evaluación clínica y desde luego basándonos en las evidencias y menciono aquí la guía NICE la guía europea la guía de la Federación Mundial de TDAH la guía CADRA que es la canadiense o la guía británica que nos permiten y nos dan las bases por las cuales podemos ser muy claros muy firmes muy seguros en el diagnóstico en el diagnóstico diferencial y en el tratamiento del TDAH bueno y sin más les doy las gracias y espero que ahora preguntas ahora ya os dejo con la última ponente de esta mesa Carmen Echeverría y que después habrá un turno de preguntas ¿vale? Buenas tardes soy Carmen Echeverría agradecer al Colegio de Psicólogos y a la Asociación TDAH más 16 sobre todo a María Lera Podio por confiar en mí y poder compartir más esto soy una persona que tiene TDAH soy neuropsicóloga y me dedico normalmente a hacer evaluaciones y a detectar TDAH lo tengo un poco fácil porque lo conozco desde dentro y sé cuáles son los síntomas me gustaría no voy a ser tan científica como los compañeros sino me gustaría lo que han explicado ellos trasladaros a cómo es el día a día del TDAH sabemos que el TDAH es falta de atención falta de impulsividad falta de hiperactividad y muchísimas cosas más las funciones ejecutivas mala gestión del tiempo eso ¿qué representa en un día a día? un TDAH cuando se levanta la mayoría de las veces no sabe ni siquiera si está en el planeta Tierra no sabe qué día es no sabe lo que tiene que hacer es como por favor qué día soy vamos a centrarnos es lunes toca de ir a trabajar camino a la ducha ¿sabéis cuántos estímulos hay desde la habitación a la ducha? millones millones y luego está entrar en la ducha me he lavado el pelo no me lo he lavado me he quitado la espuma no me la he quitado eso es un esfuerzo cognitivo que solo lo sabe la persona que lo vive al día a día si empezamos con mal pie y nos empezamos a despistar con la desregulación emocional que tenemos ese día va a ser como muy muy malo yo me tengo unos compañeros de trabajo que según como digo buenos días no me dirigen la palabra en todo el día por si acaso pero bueno luego tienes que decidir qué me voy a poner hoy una decisión básica para mí es fácil me compro cinco camisetas iguales y ya no tengo que tomar la decisión porque pueden ser horas a veces te dicen oye hoy te encargas tú de la casa ya sabes lo que hay que hacer sí hay que hacer cinco cosas ¿por cuál empiezo? no voy a empezar por la cocina no no la cocina no primero el baño no el baño no vamos a hacer el salón y así han pasado tres horitas todavía no has empezado te llega la parejita y te dice todavía no has hecho nada explosión ¿por qué? porque tú llevas tres horas intentando decidir con lo fácil que era te toca a ti la casa primero el baño en la cocina y luego el salón fácil solo necesitamos una instrucción concreta no una ambigua y así el día a día puede ser muy 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 duro no todo es malo no todo es malo estas características que tenemos la podemos llevar a la parte positiva al menos yo lo he hecho todo a mi vida lo he conseguido y eso que no sabía que tenía TDAH hasta los 45 años pero bueno he tirado para adelante tenemos pensamiento divergente no nos gusta que la solución porque sí necesitamos buscar otras opciones nuevas ideas hacer siempre lo mismo es aburridísimo cada día ir al mismo trabajo es bastante aburrido necesitamos trabajos que tengan cambios que podamos aportar que no nos frenen necesitamos estimulación cognitiva muy a menudo si estamos motivados lo logramos si no estamos motivados no durante toda la vida los inputs son muy 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 negativos o sea la frase en mi casa era niña eres tan despistada es que eres tan despistada bueno que le voy a hacer pero me decían llevas esto 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 si lo llevo todo pero llevaba llegaba al instituto y no llevaba nada de nada de lo que me habían dicho lo que no necesitaba seguro que lo llevaba pero es igual aprendes a salir yo me he encontrado a ir de una ciudad a otra y llegar y no llevar la dirección ni el teléfono de la persona que iba a ver y perderme y hacer ruta turística un ratito porque no y bueno pero al final preguntando llegaba al sitio eso si tenía que salir con más tiempo de lo normal porque si no no hay manera de llegar a tiempo cuando algo me ha interesado he tenido tantísima atención en hacer lo que lo he hecho en tiempo récord el famoso hiperfoco que hablan si pues yo tengo la suerte de tenerlo y lo he tenido y estudié la carrera de psicología en tiempo récord pero porque me interesaba porque tuve la suerte de encontrarme un niño con TDAH que me dijo que sería buena psicóloga y entonces dije pues impulsividad no me había planteado estudiar psicología fui a estudiar psicología y lo hice en un tiempo récord aprendí súper rápido pero eso lo puede hacer cualquier TDAH siempre que esté motivado si a un TDAH le estás diciendo todo el día que lo haces mal otra vez eres un desastre eres caótico así nadie va a funcionar importantísimo funcionamos neuronalmente diferente funcionamos por instinto cuando un TDAH tiene hambre no razona tiene que comer cuando haya comido razona con él y nunca le faltarán horas o sea cada cosa a su tiempo creo que me estoy perdiendo muy poco en la presentación son proactivos porque evitan la monotonía si les pides las cosas las hacen si se las ordenas no si cualquier TDAH le dices tienes que ya lo has perdido ya no está se ha ido entonces ahí tienen un lenguaje diferente no pretendamos que porque les demos tratamientos les demos medicación van a funcionar como una persona neurotípica nunca van a funcionar como una persona neurotípica piensan diferente viven diferente y actúan diferente ¿por qué tenemos que estudiar sentados? se estudia estupendamente en la bicicleta estática andando por el pasillo o jugando a básquet es muy fácil yo lo hacía pero sentado en la silla es bastante incómoda es bastante incómoda hay muchas maneras de estudiar las técnicas de estudio no están pensadas para una persona con TDAH a mí cuando me decían lectura rápida y luego lectura lenta digo ¿para qué? si con una ya tengo bastante o sea y luego claro si tienes poca memoria de trabajo te lees la página llegas abajo y no sabes de qué va entonces habrá que cambiar la técnica de estudio para esa persona entonces no pretendamos que funcione igual que las otras personas vamos a respetar y a ver el mundo como lo ven ellos son emprendedores emprendedores porque se aburren cuando fijan un objetivo son tenaces lo consiguen el problema es mantenerse en el objetivo porque una vez lo tienen y ahora ¿qué? o sea si consiguen un trabajo tiene que ser un trabajo que siempre puedan ir escalando en el momento que haya un freno que no ven que van a poder saltar más adelante ese trabajo lo van a dejar de una manera o de otra pero si tienen alguien al lado que les ayuda a desarrollar las ideas que tienen que son muchísimas las van a desarrollar y con que son impulsivos no van a contemplar todos los riesgos y van a arriesgar y muchas veces apuestan y ganan siempre que tengan un equipo al lado que les ayude yo siempre decía que en mi desorden era ordenada pero eso no es verdad soy desordenada y tengo muchísima memoria y por eso digo que soy ordenada dentro del caos entonces es una cuestión de memoria no de orden soy desorganizada y necesito que mis compañeros vengan a arreglarme el despacho pero que esté yo presente si algo lo meten dentro del armario y yo no lo he visto eso deja de existir lo que yo no tengo a la vista no existe si alguien hace algo que yo no he visto eso no ha pasado si yo hago algo que creo que nadie me ha visto eso no ha pasado luego entonces viene aquello de que mentimos no mentimos es que eso no ha pasado porque nadie lo ha visto o así estamos convencidos nosotros ¿cómo conseguir el máximo potencial? pues gracias a la evidencia científica que nos ha dado herramientas para poder elaborar un diagnóstico gracias a la evidencia científica que nos ha dado una terapia conductual que funciona perfectamente que ha demostrado que la farmacología existe que nos ha ayudado a crear estrategias y las herramientas digitales que son la salvación para muchos como ha dicho Pepe el diagnóstico tiene que ser completo hay que evaluar todas las áreas hay que distinguirlas con movilidades no vale vale tienes un TDAH voy a ver si tienes un TDAH tienes un TDAH no haz un perfil neuropsicológico completo porque eso te permite ayudarle decirle funcionas de esta manera cuando te dicen una cosa en ese tono vas a saltar porque tienes estas características cuando te dicen las cosas de otra manera vas a reaccionar de otra manera tu mundo lo ves de otra manera y eso se consigue haciendo una exploración completa sabiendo todas las áreas y todas las conmovilidades que hay no hay ningún TDAH igual no es lo mismo un TDAH con ansiedad que sin ansiedad que casi todos tenemos mucho tenemos el problema de no recuperar aquello que ya hemos hecho y por lo que hemos pasado y entonces todas las experiencias son nuevas eso genera muchísima ansiedad y he hablado de esto 50.000 veces no vayáis la mañana que llevo de mal rato lo pueden decir mis compañeros la ansiedad que estoy pasando y el calor que tengo ahora por estar hablando delante de vosotros pero es algo que sé y me repito que ya lo he hecho muchas veces y no me queda otra y tengo que hacerlo y afrontarlo sí que es verdad que he tenido un equipo de personas sobre todo la presidenta de TDAH que siempre me ha empujado a hacerlo y cuando encuentras alguien que te empuja puedes comerte el mundo y puedes darte cuenta que todos esos ítoms negativos que te decían que no llegarías a nada no son ciertos sino todo lo contrario yo en mi vida si os la cuento así rapidito pues con 14 años con que creía que no valía me puse a trabajar con que no me gustaba que me mandasen a los 17 puse una empresa de lo que trabajaba y cuando me cansé porque ya esa empresa no podía ir a más pues me puse y digo bueno voy a estudiar y me encuentro un TDAH y me dice creo que vas a ser buena psicóloga y aquí estoy hoy en día compartiendo mi experiencia con vosotros y eso todo esto lo he conseguido precisamente porque tengo TDAH si no dudo que lo hubiese conseguido el TDAH existe pero para mi madre no existía tiene cuatro hijos cuatro de cuatro y ella decía niña no sé qué me cuentas del TDAH porque los niños son así pero claro cuando tienes cuatro en casa cómo vas a hacerlo solo ha sido cuando ha llegado el bisnieto que ha dicho y vio un programa de TDAH por la tele y dice el niño tiene esto pero ha tenido que saltar dos generaciones entonces no sé cómo voy de tiempo pero bueno vale la mejor receta que hemos encontrado nosotros con mi equipo de TDAH es aceptación comprensión y duelo aceptación hemos encontrado desde que estoy en el mundo de la psicología he encontrado muchas personas que no aceptan tener TDAH no quieren tener TDAH oye no lo eliges te ha tocado digo pero si es fantástico la gente normal vive una vida tú vives siete o ocho total entonces cuanto antes lo aceptas cuanto antes aceptas que hay cosas que no las vas a poder hacer porque son incontrolables mejor lo vas a vivir cuando sabes que vas a ir a cualquier sitio y te vas a perder por la carretera y te vas a saltar la salida tómatelo con sentido del humor es divertido ruta turística visitas más las poblaciones hay que tomárselo así cuando te has dejado las cosas que le vamos a hacer tienes que tener tus rutinas o sea yo tengo mi sitio para las llaves mi sitio para el móvil mi sitio para todo y cuando no está ahí entro en pánico y cuando un TDAH entra en pánico está buscando las gafas que lleva puestas pero no cinco minutos un buen rato no se os ocurra decirle nada va a ser agresivo en esos momentos no le dejáis nada ya las encontrará ya se dará cuenta y aquí las lleva puestas claro yo muchas veces me dicen oh pero sí no es posible que tengas TDAH tienes muchos estudios tienes un trabajo sí yo he salido de casa cuatro veces en un día porque cuando no me he dejado el móvil cuando no me he dejado lo más importante he llegado a ir al trabajo sin ordenador sin nada y tener que volver esas cosas pasan he ido a trabajar un domingo a las ocho de la mañana y llamar a un paciente que no se había presentado en domingo bueno no han sido las más veces pero ha pasado cuando comprendes que funcionas de una manera diferente que tu manera de ver el mundo es distinto puedes aceptarlo y puedes aplicar las estrategias y son muchas los TDAH no se resisten a las tentaciones si tú tienes una tentación no la compres si te gusta el chocolate y no quieres comerte el chocolate no lo compres porque te lo vas a comer vamos a comprar cuatro tabletas para todo el mes mentira el chocolate está en el armario y te está llamando estoy aquí ven a buscarme y te metes las cuatro tabletas porque hasta que no se acaba no terminas ¿qué me estás diciendo? se acabó el tiempo vale y el duelo es muy importante más para los padres que para uno mismo todos los padres quieren tener un hijo magnífico que funcione perfecto que estudie a la perfección que sea como los otros despedidos de ese hijo y abrazar al hijo que tenéis con TDAH que es fantástico y puede conseguir el éxito gracias al TDAH y me han dicho que termine vamos a empezar la rueda de preguntas si hay preguntas en la sala tenemos compañeros que pasarán el micro o podéis hacerla por papel que lleváis en la carpeta y luego pasaremos al turno de preguntas de las personas que están en el extremo hola buenas buenas tardes bueno yo soy mamá del niño TDAH me he visto totalmente reflejada en la última ponencia o sea todo en cada una de las vivencias las he inscribido y bueno ahora estamos conmigo en el eterno dilema de la medicación porque por los estudios que hemos visto se ha demostrado que sí que pueden mejorar ya que mejoran en todos los aspectos pero es cierto que tú tenés un prospecto de esa medicación y tiene tantos efectos secundarios que al final valorase realmente la mejora a nivel conductual a nivel atencional compensa con todos los efectos secundarios que tiene entonces es un poco esa duda es la que tengo que realmente vale la pena o sea es recomendable aparte de luego tener pues terapia o seguir con otro tipo de tratamiento clínico no solo de la medicación pero es aconsejable siempre que una persona que tiene TDAH se siga la medicación sí bueno lo podemos hacer cualquiera de los dos pero hay que entender que la base biológica del problema al final se traduce tiene un origen genético pero son los genes transportadores de los neurotransmisores responsables del cuadro clínico de la duvacvina y de la noradralina lo que hace la medicación es que inhibe la recaptación de esos neurotransmisores y se potencia la acción a nivel de la unión sináctica o sea que tiene un fundamento evidente uno si quiere conseguir la mayor mejoría pues tiene que hacer un tratamiento combinado porque si hace solamente la parte de intervención cognitiva-conductual o solamente la farmacológica pues pierde esa eficacia entonces lo que hay que hacer es a los padres en este caso habría que convencerte entre comillas de que el beneficio va a ser mayor que la posible efectos secundarios que son mínimos si tú haces una medicación titulada lentamente progresiva la verdad es que casi no hay efectos adversos evidentemente cuando uno se hace cualquier prospecto médico siempre te echas a temblar pero yo creo que lo que hay que hablar a los padres de las personas en el caso de los niños es decirles que el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo de seguir con la problemática clínica el niño no se va entre comillas a curar si hablamos de un trastorno que tiene efectos como ha puesto el doctor Raga tan importante eso o la compañera que ha puesto la parte clínica o sea yo creo que también apoyarse en la parte que yo he expuesto de las evidencias para demostrar que no es un trastorno que nos estamos inventando y que la parte farmacológica es fundamental porque con la parte cognitivo-conductual llegarás a una mejoría de un 75-80% según el estudio de la MTA que ya son clásicos ¿no? No solo eso es decir déjame que te haga una pregunta no quiero respuesta pero si tuviera tu hijo diabetes tendrías las mismas dudas en cuanto a a que se toma la insulina quiero decir con esto no, no, no hace falta que me correspondas pero piensa que hay que pensar en el cerebro no en la mente ¿vale? el cerebro se inflama el cerebro tiene unas alteraciones como ha comentado Fernando que son las que tratamos que son las que intentamos corregir ¿vale? y además con una el 80% de pacientes responden a un primer tratamiento es decir la respuesta es brutal pero en cuanto a la seguridad que es lo que me estabas preguntando el primer ensayo clínico en psiquiatría fue en los años 30 del siglo pasado hace 90 años y fue con anfetaminas para TDAH desde entonces tú piensa la de millones de niños adolescentes adultos que han sido tratados con anfetaminas el metilfenidato salen en los años 50 la tomoxetina un poquito más reciente pero insisto los millones de niños es decir y te aseguro que el análisis las auditorías que han llevado estos medicamentos nos permiten asegurar que no solo a corto plazo a medio plazo sino a largo plazo incluso en pacientes tratados durante 30 años la seguridad es absolutamente es absoluta incluso se ha visto que hay menor incidencia de muerte súbita en niños tratados con TDAH que en personas de niños de población general hay atletas profesionales tomando medicación y el corazón no lleva mayor trabajo es decir seguro y absoluta si yo tuviera un hijo no tendría ninguna duda y desde una vertiente psicológica a notar también que muchas veces al igual que con otros trastornos necesitamos que el paciente esté medicado fíjate es decir para la aplicación del desarrollo de estrategias necesitamos que estén regulados emocionalmente si no es imposible las estrategias de afrontamiento las estrategias de manejo entonces es muy importante la medicación porque como dicen mis compañeros el tratamiento combinado ninguna es exclusiva lo decía en mi presentación pero es que son ambas necesarias y las dos coadyuvan en el éxito del proceso terapéutico me vais a permitir además te agradezco muchísimo la pregunta no solo eso y me alegra que Lorena haya hecho esa puntualización otro aspecto que quiero que absolutamente todo el mundo tenga claro y si algún médico le dice lo contrario amenázale con mala praxis la medicación no se interrumpe ni en fin de semana ni en vacaciones como no interrumpirías la insulina como no interrumpirías la medicación para la hipertensión si no el cerebro tiende a su forma a cómo funciona habitualmente entonces lo que estamos intentando es corregir enseñar al cerebro cómo utilizar esa dopamina que no está utilizando por lo tanto si no hay continuidad y además se ha visto que el tiempo total con medicación es menor si es continuo que si es interrumpido por lo tanto a todos los niveles es mejor buenas tardes mi nombre es Ligia yo soy paciente TDA mexicana tengo 26 años estoy diagnosticada desde los 6 años y medio llevo en tratamiento farmacológico desde esa edad he hecho todo terapias de acompañamiento terapia cognitivo-conductual he cambiado entre un par de medicamentos terapia psiquiátrica terapia psicológica a lo largo de mi vida y estoy llegando a un punto en donde todas las estrategias que aprendí en estos espacios de terapia y como me aprendí a conocer yo como individuo ya no están siendo suficientes y están volviendo a salir y por más que sigo medicada están volviendo a salir como ciertos rasgos muy específicos del TDA igual y no en cuanto a rutina pero sí por ejemplo en cuanto a constancia y cosas que genuinamente empiezan a ser muy destructivas sobre todo en un adulto que tiene que ser completamente independiente y autosuficiente y mantenerse etcétera entonces mi pregunta va para el panel en cuanto a qué se puede hacer si ya tomamos todos los pasos necesarios si no se ha interrumpido el tratamiento si genuinamente se ha tratado de aprovechar toda la información disponible y por haber y se ha ejecutado y ha habido un acompañamiento familiar y del entorno cercano qué otras cosas puede hacer uno como paciente TDA para empezar a encontrar nuevas estrategias pero además esta motivación para continuarlas y no desanimarse en el proceso porque puede ser sumamente agotador y es en el punto de vida en el que yo estoy en donde está siendo muy agotador que mi caja de 20 herramientas diferentes para un solo tema que pudiera ser el vestirme en la mañana como bien nos decía María puede que ya no esté siendo suficiente y entonces qué hago si genuinamente ya probé todo y todo mi entorno y todas mis terapeutas me están diciendo pues es que utilízalas es que vuélvelas a intentar y sigue sin ser suficiente y empieza el tema de desmotivación depresión ansiedad etcétera ustedes como expertos qué recomiendan fíjate una pregunta que se nos hace y a veces surge la duda también es si la medicación genera tolerancia es decir si con el tiempo se pierde efecto de la medicación y la respuesta es que no pero lo que sí que ocurre es algo intrínseco del TDAH es decir por ejemplo si nos teñimos exclusivamente a la medicación el efecto es tan deslumbrante al principio que parece que todo haya cambiado y el problema cuál es lo que tú has dicho la constancia entonces pasado tres meses el TDAH tenemos que ayudar a la medicación la medicación es una pata de esa silla en la que necesitamos meter tres patas más para que esa silla no se caiga y si no metemos el resto de elementos entonces eso en cuanto a esa tolerancia que has mencionado de los tratamientos la otra cuestión es que y eso lo vemos en pacientes que con problemas de adicciones que no tengan TDAH con problemas de depresión es que yo ya he estado en terapia es que yo la teoría me la sé si el problema no sabes la teoría el problema es aplicarla entonces ahí es donde el volver a veces a lo básico es decir es un poco retornar a lo básico y cuando las cosas se han complicado demasiado a veces perdemos una perspectiva de que es lo básico entonces que realmente es necesario muchas veces también la vida conforme vamos creciendo se complica más las demandas hacen que nos resulte más difícil mantener ese orden o esa estructura pero eso independientemente del TDAH el TDAH evidentemente más pero dentro de eso valorar esa situación porque en estos momentos parece todo más catastrófico has hablado de depresión has hablado de ansiedad es decir realmente se está abordando todos los problemas que hay y a veces insisto es volver a lo básico no sé si queréis por ahí tienes que tener en cuenta que el TDAH estará siempre contigo cada cambio en tu vida los síntomas se van a disparar siempre y tienes que volver a empezar la diferencia es que ya sabes el camino y sabes que lo vas a conseguir entonces eso te pasará constantemente pero es que un cambio de tiempo te lo puede provocar y ese día te levantas recuerda que no tienes límite no tienes el botón rojo ese que te tienes que crear tú y tus emociones van a hacer que eso sea mucho más grave y mucho más grande de lo que realmente es para ti botón rojo para ti realmente es tan grave lo que me está pasando y te darás cuenta que no en mi opinión sería resignificar todos esos aspectos emocionales de los que has hablado y volver a terapia desde el corazón para volver a esa simplicidad que decía Pepe tan importante porque a lo mejor han sido muchos procesos terapéuticos en el que cada uno de ellos ha aportado algo en su momento y ha sido efectivo pero se trata de que ahora lo sea es decir nos tenemos que centrar en él ahora esa es mi opinión ¿Puedo preguntar yo? ¿Por qué me preguntar a nadie? No, le voy a preguntar porque estamos hablando del pronóstico que la verdad es que me ha sorprendido un poco el 80% de los adultos tienen comorbilidad psiquiátrica de ellos de esos tienen 2 el 80% o sea para que la gente no entienda ¿qué posibilidad hay de que mejoremos ese pronóstico en un paciente que se ha tratado adecuadamente? Porque claro el no tratarlo tiene el riesgo de que luego esa comorbilidad va a ser posiblemente más grande ¿Quería comentar eso? Claro te agradezco la pregunta y además también yo creo que liga con el comentario que habéis hecho ahora es cierto que bueno el TDAH es para toda la vida pero sí que sí que buscamos esa remisión entonces lo que buscamos con el tratamiento no solo la medicación sino el tratamiento psicológico el tratamiento el apoyo es conseguir que reeducar el cerebro el cerebro es tremendamente plástico al final y es lo que estás intentando modificar y que le dé sentido a todas las estrategias que ha realizado el paciente entonces lo que sabemos es que el tratamiento disminuye el riesgo de que cualquier trastorno psiquiátrico se manifieste por lo tanto los síntomas y en mi primera diapositiva he hablado de la desregulación emocional si con el tratamiento haces que haya una regulación emocional facilitas que no aparezcan los problemas afectivos ansiedad depresión problemas con uso de sustancias facilitas por tanto un mejor control ejecutivo de todo lo que está ocurriendo en el interior y facilita el control externo también de esas dificultades pero necesitas una continuidad y necesitas una constancia la constancia es la dificultad bueno suplámoslo como comentábamos antes en Petit Comité por tenacidad el TDAH es muy cabezota es muy blanco y negro bueno pues eso nos ayuda y entonces aprovechemos esos aspectos positivos que tiene cualquier persona esa singularidad que quería destacar en mi primera diapositiva entonces yo creo que por ahí y sí que buscamos esa remisión y sí que buscamos el que fijaos es decir yo cuando me viene un adulto se me viene con un problema de depresión exclusivamente yo siempre le decimos que si necesita medicación pues la medicación 6 a 12 meses de tiempo con el TDAH yo lo que le digo es bueno 3 años y veremos ¿por qué? pues porque modificar el día a día cuesta mucho más cuando además es algo que llevamos arrastrando durante décadas por lo tanto necesitamos ahí esa tenacidad esas dificultades y por eso lo que estás comentando de arrastrar esos problemas pero eso no quiere decir que siempre sea así no quiero me gustaría dar un mensaje positivo dar un mensaje de soluciones dar un mensaje el diagnóstico aporta sentido ¿por qué soy así? ¿por qué soy diferente? no, no eres diferente eres singular pero como lo somos todos y tienes muchas cosas mucho más positivas que las personas neurotípicas por tanto saquémosle provecho a eso y eso es lo que se trata ¿no? eso es lo que tiene el TDAH a mí me gusta también por eso porque le da sentido y da sentido a pacientes que muchas veces han estado rebotando por 20.000 terapeutas y cada vez más confusos y más ofuscados en que no nada me soluciona nada ¿no? Sí, yo quería comentar porque siempre nos preguntan eso oiga ¿esto es para toda la vida? porque si no la vas a genética es la pregunta que también quería comentaros ¿no? yo siempre suelo ser muy positivo porque tú puedes tener un TDAH para toda la vida pero no tienes una desregulación para toda la vida que es lo que tratamos de convencer a la gente o sea que hay que ser en el sentido totalmente optimista y si no estás regulado estás normotípico y con la ventaja de ser TDAH que tiene sus ventajas ¿por ahí? haz la pregunta y ahora pasaremos una de internet porque las demás que han hecho por internet se han contestado ya casi todas hablan de la medicación pero hay una que me ha llamado mucho la atención Vale, bueno buenas tardes gracias por compartir con todos tanto conocimiento primero decir que no soy profesional entonces a lo mejor la pregunta no la formulo adecuadamente pero bueno llevo 14 años aprendiendo sobre TDAH y una de las cosas que he aprendido recientemente es el tema de la epigenética yo lo que quería preguntar es para dar un poco de esperanza porque a ver los que lo padecemos lo padecemos los que tenemos hijos que lo padecen pues también tenemos esa pena pero de cara al futuro es la epigenética digamos la esperanza que nos queda para prevenir para que llegue un día en el que no tengamos que pasar futuras generaciones por esta desgracia porque para mí lo es algo que dificulta la vida pues positivo por mucho que queramos buscarle que es cierto que alguna cosa positiva puede tener pero realmente algo que te lleva al médico positivo no es ¿es posible que esa sea la vía o realmente no que queda demasiado? Yo puedo comentar la epigenética es la base del futuro de nuestro futuro no sabemos que está pasando que va a pasar con la inteligencia artificial que va a pasar con nuestro cerebro como reacciona ¿por qué más TDAH teóricamente? ¿por qué más autistas? o sea es una pregunta difícil de contestar pero está claro que nosotros toda la acción que hacemos de intervención multimodal hace un efecto en la maduración cerebral en la mineralización en la plasticidad cerebral positiva incluso en el medio farmacológico se han visto cambios neuroanatómicos positivos en el cerebro ¿no? entonces yo no tengo la respuesta y si la tienes mis compañeros pues adelante no dos más para los que no estén familiarizados la epigenética lo que lo que implica es la manifestación de ese riesgo genético con la interacción en el medio ambiente ¿vale? y cómo eso se manifiesta a nivel individual por lo tanto volvemos a la singularidad volvemos a entender el cómo ese riesgo individual se manifiesta y evidentemente estamos en una época yo creo que muy muy bonita desde el punto de vista profesional porque estamos hablando de medicina individualizada medicina de precisión la medicina de precisión lo que implica es que a partir de ese análisis genético puedas aplicar los tratamientos no solo farmacológicos sino también no farmacológicos psicológicos en función de de qué características génicas y genéticas no solo en relación a lo que no está bien sino también en cuanto a los potenciales para apurar al máximo esa individualización y por ahí va a ir el futuro como ha comentado Fernando además con las nuevas tecnologías la inteligencia artificial todo ello los TIC las tecnologías de la información todo ello va a aportar una nueva visión y nuevas opciones a nivel terapéutico y a nivel diagnóstico no solo en el TDAH sino en todas las patologías mentales y no mentales psiquiátricas y no psiquiátricas Hola la última pregunta en internet casi todas son parecidas porque hablan de la medicación se ha resuelto casi todas las preguntas pero hay una que me ha llamado mucho la atención de un chico que se llama Manuel y dice tengo un paciente de 80 años con estilo de vida muy juvenil al que le acaban de detectar TDAH que sigue muy intenso en él pese a su edad y le influye mucho en su vida ¿se puede medicar el TDAH a esta edad? 80 años de hecho yo me acuerdo que cuando estudiaba en medicina hace 40 años a los adultos mayores mayores de verdad se les da un pañado si te metes el cignato y va muy bien en algunos casos pero supongo que tú Pepe habrás visto también adultos así de estas características mayores Sí ahora comentábamos con Lorena un paciente que valoramos los dos y que tenía 80 años el problema nos lo traía la cuarta mujer creo que era y que decían yo es que o cambia o me separo claro a los 80 años el que esperas en cuanto a cambiar entonces depende de lo adaptado que estemos y demás entonces realmente el cambio que al final hizo fue cambiar de mujer pero se puede tratar la respuesta es se puede tratar a ver es que es lo que digo yo una vez comprendes cómo funciona esa persona es una cuestión de adaptación o sea tenemos muchos ejemplos de que el que necesita terapia muchas veces es la pareja no el propio TDA porque el TDA lo asume sabe lo que le pasa el que pasó el que está al lado quiere que funciones como él y es que eso no va a pasar lo siento no va a pasar hola pues muchas gracias a los cuatro ha sido muy intenso muy interesante ojalá tuviéramos más tiempo tenemos que dar paso a la siguiente mesa muchísimas gracias por haber venido bueno pues buen día vamos a continuar estas jornadas que la verdad que están siendo muy interesantes mientras que nuestra compañera está arreglando un poco la ponencia voy a hacer las presentaciones como una de las estrategias que se ha hablado estrategias que tenemos que aprender del tiempo dado que vamos un poco retrasado nos quedamos a la mesa y así yo creo que vamos a un poquito a ahorrar en tiempo muy bien voy a dar paso a la mesa redonda que es sobre el abordaje del TDAG más 16 tenemos tres profesionales de la psicología del ámbito de investigación y docencia y del ámbito práctico de clínica de intervención clínica en TDAG y en el ámbito educativo que también es un contexto muy importante porque la gran mayoría de adultos de TDAG deberían detectarse en el ámbito de cuando son más pequeños y cuando son más pequeños están dentro del contexto educativo bien en primer lugar en primer lugar tenemos a Sonia Martínez Sánchez ella es profesora titular de la universidad directora de la unidad de investigación de trastornos del nuevo desarrollo departamento de psicobiología de la facultad de psicología de la universidad de Valencia tiene muchas líneas de investigación las líneas de investigación actuales están muy relacionadas con todo lo de las jornadas tiene las líneas de neuropsicología y autorregulación emocional en niños y niñas con trastorno de espectro autista y sus familias y neuropsicología y TDAG ella pues es una gran investigadora ha hecho muchísimas publicaciones y lo escucharemos a Lorena está arreglándose la ponencia bueno en segundo lugar tenemos a la compañera Lorena Rodríguez González ella es neuropsicóloga pediátrica clínica NeuroKid Valencia Lorena es experta en neuropsicología clínica acreditada por el Consejo General de Psicología coordinadora de la Comisión de Valoración Autonómica de la Acreditación Profesional de Neuropsicología Clínica del Colache Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana miembro del Consejo Consultivo de AMPE Epilepsia coordinadora de la Mesa Permanente de Neuropsicología Clínica del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana miembro de AITAPI Sociedad Valenciana de Neuropsicología Consorcio de Neuropsicología Clínica y División de Neuropsicología Clínica y fundadora y directora de la clínica de la clínica NeuroKid en la que desarrolla la práctica clínica diaria de evaluación y rehabilitación neuropsicológica pediátrica que complementa con tareas formativas como docente de máster cursos congresos y formaciones para profesionales y familias Lorena te lo he presentado todo y ya para finalizar intervendrá nuestra compañera Pepe Izquierdo Cortés ella es catedrática de orientación educativa ha sido profesora de la facultad de psicología actualmente trabaja en las unidades específicas de orientación de la consigliere de la consigliere de educación asesorando a los centros educativos en materia de conducta y convivencia siendo la temática del suicidio una de las consultas más frecuentes es miembro de la comisión deontológica del colegio oficial de psicólogos y asesora de psicología oficial de psicología y asesora de su junta de gobierno ha aportado numerosos cursos y conferencias de distintas temáticas entre las que figura el TDA y los trastornos asociados y además es autora del programa Cuídome para el cuidado de la salud mental en jóvenes adolescentes por lo que ha obtenido premio CIDAD del colegio oficial de psicología premio CIDAD 2022 Lorena ya hay Lorena Sonia muy bien te he hecho la presentación cuando quieras gracias bueno en primer lugar gracias al colegio oficial de psicólogos y a la asociación más 16 por haberme invitado tal y como veis ahí yo pertenezco al departamento de psicobiología la psicobiología es un poco la bisagra entre todo lo que es la base biológica y todo lo que sería la manifestación psicológica metiendo ahí emociones actitudes cognición entonces veréis como en esta presentación he recogido un poco algunos de los aspectos que se han estado hablando hasta ahora relacionándolos juntos ¿vale? como veis bases neurobiológicas disculpadme de las bases neurobiológicas me voy a concentrar en todo lo que es aspectos estructurales y funcionales a nivel de neuroanatomía con el protagonismo central de la corteza prefrontal en punciones ejecutivas voy a distinguir entre componentes fríos y componentes calientes que es otra forma de aproximarnos a las funciones ejecutivas y que explica todos los aspectos que podemos ver regulados de forma diferente en el TDAH y quería hacer especial énfasis en los componentes cálidos porque uno de los aspectos más importantes es la desregulación emocional que como las otras ponentes han destacado tiene que ser una diana de intervención desde el principio dándole el mismo peso que le estamos dando a control atencional memoria operativa de trabajo importantísimo porque es uno de los componentes que también puede estar desajustado y por último un par de pinceladas de lo que sería el curso evolutivo relacionándole con estas bases esta la voy a pasar porque ya la habéis visto por muchos sitios vale esta sí que la voy a dejar aunque lo hayáis comentado en otras presentaciones a ver importante de hecho en las jornadas es más 16 curso evolutivo se da a lo largo de todo ciclo vital luego veremos cómo el hecho de que se puedan fabricar más conexiones como consecuencia del tratamiento combinado tanto farmacológico como psicológico es lo que explica en parte que entre comillas el diagnóstico se caiga en algunos adultos por esa formación de conexiones y esa formación de conexiones que está relacionada con la neuroplasticidad de la que también hablaban se produce por tres yo diría tres pilares el contexto adecuado en el que se acepta hablábamos antes de aceptación en el que se favorecen los aprendizajes desde el punto en que está la persona con el diagnóstico y la intervención doble tratamiento farmacológico y tratamiento psicoeducativo en todos los aspectos tanto en los componentes puramente cognitivos sin sin contexto afectivo como en los componentes con un contexto afectivo y motivacional importante de esta diapositiva yo quería destacar la última parte los síntomas pueden ser mínimos o ausentes en algunas circunstancias cuando recibe las recompensas por conductas apropiadas que es lo que ocurre a lo largo del curso evolutivo los olvidos los errores son castigados pero tenemos problemas desde el TDAH para anticipar las consecuencias de los actos con lo cual esos castigos no sirven las bases fundamentales del aprendizaje son refuerzo positivo pero claro el refuerzo positivo tiene que ser contingente y cercano en el tiempo no me vale si lo haces el fin de semana conseguirás no me sirve cuando están bajo supervisión y esto lo ha señalado muy bien Carmen ante actividades especialmente interesantes esto es lo que lleva a malas interpretaciones por parte del del contexto alrededor de las personas con TDAH para lo que te interesa ahí sí que te concentras vale ese superpoder de la hiperfocalización se consigue por la tremenda valencia motivacional y esto actúa sobre la dopamina ahora veremos es como si si me admitís la metáfora es como si aumentara la dopamina por la valencia motivacional en una de las vías y a partir de aquí se ponen en marcha las otras y se consigue no solo una atención una hiper atención y bueno yo muchas veces pongo el ejemplo de que se pueden tirar cinco horas en aquello que les motiva sino más y de repente es pareciera o pareciese que me duele la cabeza ay no he comido sigue estando la estructura sigue estando la estructura pero no confundamos que la inatención es en todos los aspectos porque se puede dar esta hiperfocalización que bien conducida es un superpoder vale ya hablaba de distinguir componentes de las funciones ejecutivas fríos calientes pero pongámonos de acuerdo en que es el sistema de control ejecutivo el sistema de control ejecutivo es lo que tenéis ahí en el centro todas aquellas habilidades que me permiten ser eficaz para conseguir una meta que me he fijado claro preveyendo también las consecuencias me conviene no me conviene voy no voy claro para eso necesitamos como de tres grandes módulos inhibición memoria operativa y flexibilidad cognitiva todos estos grandes módulos que se van a descomponer en todas las habilidades descansan tienen como base la maturación de la corteza prefrontal y aquí es donde empezamos a enlazar aquí tenéis algunos componentes de esos tres módulos que yo decía memoria operativa inhibición y flexibilidad cognitiva pues hay pequeñas capacidades cuando hablo de estos tres módulos es porque estos se pueden evaluar sin ser tan dependientes de habilidades verbales o visoespaciales cuando lo descompongo en micro componentes ahí el peso del lenguaje y lo visoespacial va a estar más presente disculpad esos tres componentes sigamos avanzando con la corteza prefrontal la memoria de trabajo o memoria operativa estaría regulada por la corteza prefrontal lateral para entendernos gracias para entendernos imaginad que hacemos aquí un corte ese sería un corte sagital todas las zonas del cerebro que caen cerca del lugar del corte es línea media todo lo que está hacia los lados es la parte lateral entonces en la corteza prefrontal que es la zona más frontal del lóbulo frontal encontraremos perdón encontraremos zonas que van a caer más hacia este lado zonas que van a caer más hacia la línea media una parte superior a la que le vamos a llamar dorsal que es el dorso y una parte basal que es la parte ventral os explico estas cuatro coordinadas básicas porque cada una de estas zonas se va a relacionar en circuito cerrado con componentes claves de las funciones ejecutivas a grandes rasgos la parte de corteza prefrontal lateral con memoria operativa a grandes rasgos la flexibilidad cognitiva con la ventral y a grandes rasgos la inhibición con la corteza órbito frontal bien luego entraremos en más detalles hablaba de maduración de corteza prefrontal un poco aquí tenéis en esta gráfica cuáles son los momentos puntuales de maduración de la corteza prefrontal esta zona es la última que se organiza a nivel embrionario y es la última que madura los cerebros de personas dentro del espectro del TDAH también maduran maduran desde donde están organizados pero siguen madurando en términos generales también como comentaba antes otra ponente Lorena yo también estoy de acuerdo con que acabar en los 20 ya en cajón neurotípico con todas las diferencias neuróticas del mundo cada vez estamos hablando más de los 25 vale pues si esto es para perspectiva neurotípica a cualquier trastorno del neurodesarrollo le tenemos que aplicar un factor de corrección de unos 3-4 años más esto yendo toda la intervención bien vale entonces fijaos no está terminado de madurar a las mismas edades recuerdo que la maduración depende de los aprendizajes si los fármacos me permiten sostener más la atención voy a poder hacer los aprendizajes que me corresponden y gracias a esos aprendizajes es como mi corteza prefrontal va a madurar ¿qué significa madurar? madurar ahí tenéis lo que es la formación de sinapsis madurar significa formar sinapsis madurar significa que las neuronas aumentan todo lo que es su árbol dendrítico el árbol dendrítico está compuesto por espinas dendríticas y esas espinas son las que se conectan con otras neuronas esto es la sustancia gris se ha visto como bien se decía en la obra de teatro que la corteza cerebral en algunas zonas es más delgada en muchos momentos del desarrollo es más delgada porque hay menos el árbol dendrítico es más pequeño y por tanto hay menos conexiones ¿vale? y a esto lo llamamos sustancia gris bien en un desarrollo normotípico tenemos que a los seis años se produce el máximo de sinapsis frente a los años anteriores y se va a producir un máximo en relación con los aprendizajes que se han ido haciendo y de ahí va a haber una poda una poda sináptica se van a eliminar las sinapsis menos eficientes en la adolescencia se va a producir otra segunda poda en la que la mitad van fuera y si hay ineficientes son significa que hay una peor comunicación bueno pues se ha visto hay muchos estudios que lo respaldan detrás que esta formación de sinapsis a los seis años esta primera poda sináptica es más ineficar en las personas que después recibirán el diagnóstico vale para mí es importante que haya cambiado la edad diagnóstica pero el que haya cambiado la edad diagnóstica no significa que no tengamos que hacer un perfil neuropsicológico de necesidades y que se intervenga y que se intervenga a nivel psicoeducativo importante ¿por qué es importante? porque a partir de esta intervención se pueden formar nuevas sinapsis y puede que a los doce no lleguen a criterio clínico aunque se tenga que seguir trabajando como hablábamos antes en términos psicoeducativos y ahí meter regulación emocional autoconcepto estrategias de estrés puede que a los doce no se han creado las conexiones suficientes no pasa nada seguimos trabajando el cerebro es muy plástico y muy agradecido a las intervenciones adecuadas y entonces es cuando ocurre que seguimos trabajando y si el contexto es el apropiado se forman nuevas sinapsis después de los doce y esto es lo que hace que la mitad de los diagnósticos que se hicieron a nivel infanto-juvenil en la edad adulta se caigan a la mitad fueron bien diagnosticados la forma básica de funcionar está pero hemos llegado a ser funcionales y a quedarse a nivel subclínico por eso intervención siempre combinada en los momentos que haga falta pero la intervención siempre tiene premio siempre tiene ganancia porque nuestro cerebro es plástico esta diapositiva la he compartido y no lo sabía con el doctor Raga el curso evolutivo importante tenemos que todo lo referido a la inatención de forma clínica se va a mantener a partir de la adolescencia bajará la impulsividad y la hiperactividad pero como también bien indicaba el doctor Raga esta hiperactividad puede ser comórbida con ansiedad y entonces esa hiperquinesis es en tocarse lo que veíamos muy bien en la obra de teatro con Laila lo que hacía con el pelo por ejemplo la comorbilidad a partir de la adolescencia está directamente relacionada con las estrategias que han podido desarrollar o no antes con el autoconcepto si yo todo el tiempo estoy oyendo que soy un desastre que soy vaga porque yo para lo que quiero sí que me concentro pobres estrategias de estrés bajo autoconcepto y problemas de comunicación con mis iguales y con los otros son los grandes potenciadores para que se desarrolle o un trastorno del estado de ánimo o trastornos de ansiedad muy frecuentes y empiezan a debutar en esta época o pueden empezar a debutar en esta época quiero hacer un pequeño paréntesis porque esto sí que creo que no se ha mencionado en toda la jornada la perspectiva de género o no se ha mencionado creo que con mucho detalle mucha chica infradiagnosticada mucha chica que enmascara los síntomas en lo que puede enmascara en lo que puede los síntomas esto lo estamos teniendo presente también con otros trastornos de neurodesarrollo como el autismo muchas chicas que intentan por todos los medios acoplarse socialmente claro si yo enmascaro frente a una presentación más masculina hay todas las diferencias individuales del mundo que es la de hacia afuera locus de control interno la culpa de todo lo que me pasa es mía soy un desastre locus de control externo es que claro ponen unas reglas esto lleva a que en el caso de las chicas y luego mujeres adultas sean más frecuentes los trastornos que llamamos internalizantes con ese locus de control interno erróneo trastornos del estado de ánimo trastornos de ansiedad claro en el caso de los chicos adultos esto se ha relacionado con trastornos externalizantes trastorno negativista desafiante trastorno de conducta y posteriormente de mayores conducción temeraria como también salía abuso de sustancias delitos desde infracciones de tráfico hasta los más graves que podáis pensar ¿cómo voy de tiempo? ¿cinco minutos? vale en cinco minutos resuelvo os había comentado componentes fríos componentes calientes los componentes fríos son contextos neutros afectivamente ¿os acordáis lo que os decía de los tres grandes módulos memoria operativa inhibición flexibilidad cognitiva? pues según el contexto si es neutro afectivamente o tiene una saliencia motivacional y emocional encontramos que se manifiesta de una forma u otra vale la inhibición en el caso de componente frío inhibición de respuesta dominante ahora vamos a imaginar que queréis de verdad de verdad de verdad atender a lo que estoy diciendo pero hay un ruido de fondo la respuesta dominante es irme al ruido de fondo pero yo elijo comprometerme y centrar la atención donde me he comprometido conmigo misma que la voy a centrar esta inhibición en el caso de los componentes calientes toma la forma de control de impulsos pero en realidad estamos hablando del mismo módulo por eso esta inhibición se ha de trabajar tanto con procesos cognitivos como a nivel emocional ¿de acuerdo? bueno aquí son las clásicas que casi siempre se atienden a nivel a nivel psicoeducativo ¿vale? y que son las que si no están bien manejadas se reflejan en un rendimiento académico más pobre estas son las que se reflejan en problemas de conducta si los problemas de conducta los internalizo estudio el doble de los compañeros para tener unos rendimientos mínimos a nivel académico como chica no me van a diagnosticar porque lo que da la voz de alarma es contexto educativo fijaos que ahí se coloca la empatía y la cognitiva social si hablamos de empatía deberíamos de distinguir tres componentes la afectiva la cognitiva y la compasión muchas personas con TDAH son altamente compasivas resuenan afectivamente con el otro pero por la impulsividad a nivel cognitivo empatía cognitiva no se están enterando de que está pasando y ahí es cuando entran en torpeza en torpeza social voy a acabar por esta vale ya se noto la presión vale os había os había comentado que esa división de la corteza prefrontal como base de ese funcionamiento ejecutivo todavía tiene como muchos más centros vale ahí en me he permitido mantener el mismo código para favorecer la atención en azul os encontráis las zonas de la corteza prefrontal que están relacionadas con los componentes fríos de las funciones ejecutivas en rojo tenéis los componentes de la corteza prefrontal que están relacionados con los componentes calientes de las funciones ejecutivas a nivel de componentes fríos memoria operativa memoria operativa tenemos la corteza prefrontal dorso lateral por su comunicación con el hipocampo hipocampo aprendizaje la dorso lateral relacionada con atención sostenida esto que señalo aquí la circunvolución del cíngulo anterior relacionada con atención selectiva la corteza prefrontal ventro lateral también está relacionada con aspectos de control atencional a nivel de componentes cálidos la corteza ventromedial esta está relacionada con toma de decisiones afectiva la corteza orbitofrontal esta está relacionada con control de impulsos y otras zonas de la circunvolución del cíngulo tanto la ventral como la posterior estarían relacionadas con distintos aspectos de cognición social y yo hablaría más pero no lo voy a hacer voy a dar paso al resto de ponentes gracias sonia muchísimas gracias pero no 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 al revés además yo creo que te vamos a invitar para hacer una conferencia completa porque será super interesante sonia bueno pues a continuación nuestra compañera Lorena el tema de los contextos me ha parecido super interesante depende de los contextos buenas tardes a todos es un placer estar aquí con todos vosotros y quería agradecer al colegio oficial de psicólogos y a la asociación pues el que promueva iniciativas de una forma accesible para todos yo voy a hablar un poco de lo que es la intervención en el TDAH desde una perspectiva que es la de mi campo profesional que es el de la neuropsicología tratando de integrar todas las modelos de intervención que tienen una eficacia científica demostrada las dos primeras las paso por cuestiones de tiempo y voy a centrarme en explicar cómo podemos hacer esta intervención en el tratamiento de las personas con TDAH en la adolescencia y en la etapa adulta pues para eso vamos a tener en cuenta unas bases teóricas por supuesto vamos a tener en cuenta el modelo motivacional vamos a tener en cuenta la terapia cognitivo-conductual porque lógicamente es algo que tiene evidencia científica y vamos a añadir la tercera pata junto con el tratamiento farmacológico que decidirán los especialistas médicos si es preciso o no en cada caso que probablemente va a ser preciso como han explicado anteriormente y añadiremos lo que es la intervención neuropsicológica ¿vale? ¿por qué vamos a combinar? porque son los modelos que tienen una eficacia científica demostrada entonces vamos a proponer una nueva forma de intervenir donde vamos a utilizar el modelo motivacional ¿para qué vamos a utilizar el modelo motivacional y las teorías motivacionales? para garantizar que los pacientes se atieran al tratamiento porque si abandonan el tratamiento no vamos a poder continuar esa intervención y tenemos que tener integrado el sistema motivacional siempre por todo lo que ha explicado anteriormente la compañera ¿no? además vamos a tener en cuenta ese perfil de funcionamiento cognitivo emocional conductual y social cuyo mapa establecemos los neuropsicólogos que somos los especialistas en esto y vamos a añadir todas las técnicas de intervención cognitivo-conductual pero las vamos a adaptar al perfil cognitivo de ese adolescente o de ese adulto que tiene TDAH porque van a necesitar adaptación de esas técnicas para poder aprenderlas y poder generalizarlas en su contexto natural entonces tenemos en cuenta estos modelos motivacionales y vamos a tener en cuenta tres teorías la teoría del desarrollo dinámico la teoría del déficit en la transferencia de dopamina y la hipótesis de la versión a la demora ¿y por qué los vamos a tener en cuenta? porque sabemos que el TDAH tiene una baja activación del sistema dopaminérgico y tenemos que tenerlo en cuenta si queremos conseguir resultados eficaces en nuestra intervención si no tenemos en cuenta esto y no tenemos en cuenta la motivación del paciente y esta baja activación del sistema no vamos a conseguir la adherencia terapéutica ni al tratamiento farmacológico ni a todas las técnicas de intervención entonces lo primero que tiene que tomar en cuenta y cuando hacemos intervención el primer paso es que el paciente y su familia conozca lo que es el TDAH y lo que se implica y le implica en su día a día y para eso vamos a trabajar la psicoeducación que además nos va a permitir que haya adherencia a un tratamiento como hemos explicado multimodal para eso ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo primero que el paciente tome conciencia de las dificultades que a él implica el TDAH en su día a día y la familia que le acompaña lo vamos a hacer desde un modelo no tanto el modelo médico tradicional sino de un modelo de colaboración para garantizar que el paciente decide y toma parte en el proceso de toma de decisiones ¿qué quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir? vamos a abandonar el modelo médico tradicional de usted tiene que hacer esto y vamos vale ¿qué dificultades tienes? ¿cuáles quieres conseguir? vale pues vamos a trabajar esas estrategias vale por eso el modelo de colaboración y además nos vamos a coordinar con la familia y todo el contexto natural esta psicoeducación se trabaja normalmente con una cosa que nosotros llamamos el cuaderno de conciencia este es el primer paso de la intervención si yo no soy consciente de lo que me pasa no voy a utilizar las estrategias que me enseñan y esto es algo básico y fundamental y ¿quién cumplimenta este cuaderno de conciencia? pues lo cumplimenta el propio paciente haciendo tareas de intervención y lo cumplimenta la familia y se pone en común hasta que el paciente no es consciente de todas las dificultades y de lo que conlleva no empezamos a trabajar todo lo que es la intervención porque no va a ser eficaz si yo no sé por qué me tengo que tomar la medicación no me la voy a tomar si yo no sé por qué tengo que pararme a pensar pues probablemente voy a actuar vamos a hacerlo desde el modelo de colaboración ¿por qué? porque pensamos que es la única forma de garantizar la adherencia al tratamiento por ese bajo sistema dopaminérgico vamos a hacer que el adolescente o el adulto acompañado de su familia decidan y tomen decisiones respecto al tratamiento multimodal y además esto va a incrementar la adherencia al tratamiento y que el paciente y su familia tienen una sensación de control interno y no que el control de mi mejora la tiene el profesional sino que el control de mi mejora lo tenemos nosotros con la ayuda de los especialistas este modelo va a permitir más adherencia al tratamiento y menor probabilidad de que abandonen el tratamiento multimodal en el TDAH ¿qué papel tiene la familia en las personas con TDAH y en la intervención? la familia va a ser el referente de esa persona sea un adolescente o sea un adulto vamos a dar la palabra a ese adolescente o a ese adulto para que explique sus dificultades y vamos a integrar todos los recursos de forma global teniendo en cuenta el perfil cognitivo vamos a pasar de la heteroregulación es decir le ayudamos a regularse para que llegue un momento en el que no necesite esas autoinstrucciones o estrategias para poder regularse porque ya ha conseguido la autorregulación vamos a facilitar y buscar cuáles son esos intereses de nuestro adulto o de nuestro adolescente y orientarlo hacia aquello que le gusta y le interesa por esa hiperintensidad en las cosas que les gustan y por supuesto la familia tiene que aportar normas y límites claros y asumir y aceptar a nuestra familiar con TDAH ¿por qué damos tanta importancia a la psicoeducación y a esto del cuaderno de la conciencia? porque si esto no se consigue no va a haber una adherencia al tratamiento y no vamos a conseguir resultados ni mejoras en los síntomas de las personas con TDAH la psicoeducación es algo necesario y se tiene que acompañar de la terapia cognitivo-conductual y de técnicas de comunicación asertiva tengo que tener en cuenta que la psicoeducación no va a ser eficaz si la familia del paciente tiene algún tipo de patología psiquiátrica que es en ese caso cuando no vamos a poder aplicar este proceso y si no se trabaja en el resto de los casos pues va a disminuir la probabilidad de que el paciente y la familia cumplan todo el tratamiento multimodal la terapia cognitivo-conductual a día de hoy se considera que es la intervención psicológica más eficaz para el TDAH se basa en modificación de conducta autoinstrucciones técnicas de autocontrol el entrenamiento en las habilidades sociales y en las técnicas de resolución de problemas pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando aplicamos técnicas de terapia cognitivo-conductual que las personas con TDAH tienen dificultad para dirigir las conductas en base a reglas y les cuesta visualizar especialmente las consecuencias y esto a la hora de aplicar las técnicas es algo que tenemos que tener en cuenta y que reaccionan menos a los reforzadores no ven el a largo plazo solo ven el a corto plazo y el a largo plazo hay que explicitárselo habitualmente y constantemente porque ellos no hacen esa previsión poco a poco con entrenamiento podremos ir cambiando esto con estas técnicas de terapia cognitivo-conductual junto con ese modelo de psicoeducación y ya tenemos la conciencia del paciente empezamos con lo que es la intervención neuropsicológica siempre todo esto se va a acompañar del tratamiento farmacológico ¿en qué consiste la intervención neuropsicológica? lo primero delimitar las dificultades establecer la línea base ¿qué perfil cognitivo conductual emocional y social tiene este adolescente o este adulto que presenta trastorno este trastorno actualmente? si con esa línea base vamos a establecer con ese modelo de colaboración esa línea base ¿cómo se establece? con una evaluación neuropsicológica que hará el neuropsicólogo del paciente para establecer los puntos cognitivos fuertes y débiles y en base a esos puntos cognitivos fuertes en los que vamos a enseñar a STDH a apoyarse vamos a trabajar junto con el paciente eligiendo cuáles van a ser los objetivos a corto y a largo plazo vamos a planificar e iniciar la intervención teniendo en cuenta todos los contextos y lógicamente después iremos haciendo evaluaciones de seguimiento ¿vale? siempre vamos a intentar que estas técnicas que entrenamos se apliquen en diferentes contextos para que el adulto o el adolescente pueda generalizar en todos los contextos esta intervención lo ideal es que sea mixta quiero decir que en un primer momento se trabaje de forma individual y en un segundo momento en grupos reducidos ¿vale? teniendo en cuenta como hemos dicho los aspectos cognitivos los sociales los emocionales y los conductuales vamos a hacer esta intervención según el perfil de paciente durante 6-12 meses y luego vamos a volver a evaluar que hemos mejorado en este tiempo y volvemos a repetir esa evaluación y como el paciente está involucrado por todo esto de la teoría motivacional que he incorporado pues será más fácil que utilice las estrategias y que además las aplique en sus diferentes contextos del día a día ¿no? ¿qué dos áreas intervenimos los neuropsicólogos en el TDAH? pues vamos a intervenir la rehabilitación o entrenamiento en atención y en funciones ejecutivas ¿vale? el entrenamiento en atención es recomendable empezarlo en edad escolar en etapa primaria aunque hay estudios que dicen que en etapa preescolar es eficaz ¿vale? esto se tiene que hacer al menos dos veces a la semana durante 30 minutos y nos vamos a implementar en dos técnicas que son el APT y el TPM además de intervenir en la atención y entrenar la atención con las técnicas basadas en la evidencia científica que nos dice que aplicando estas técnicas y haciendo la rehabilitación de estas técnicas incrementamos y mejoramos la capacidad atencional de las personas vamos a hacer la rehabilitación o entrenamiento en funciones ejecutivas ¿y en qué consiste esta rehabilitación en funciones ejecutivas? pues nos vamos a basar en la aplicación de técnicas de la TCC y sobre todo vamos a utilizar técnicas de resolución de problemas el GMT las autoinstrucciones técnicas de organización y planificación vamos a entrenar con ejercicios inhibición segmentación secuencia de pasos y además todo esto lo vamos a hacer de forma adaptada porque vamos a tener en cuenta la capacidad y el perfil cognitivo de cada paciente para que lo pueda aprender ¿y qué vamos a conseguir con esta área de intervención neuropsicológica? ¿qué sabemos? que tiene un efecto positivo tanto en las habilidades que entrenamos como en aquellas que no entrenamos que los beneficios se mantienen significativamente durante un tiempo se mantienen a largo plazo pero necesitamos más estudios longitudinales otra limitación que tenemos es que generalmente los estudios de la intervención o entrenamiento en atención neuropsicológico se han centrado en estudiar solo el efecto en uno de los dominios mayoritariamente en atención necesitamos que los estudios incorporen el entrenamiento en los dos dominios en atención y en funciones ejecutivas y para que esta rehabilitación y este entrenamiento en atención y funciones ejecutivas sea eficaz vamos a intentar aplicarlo en al menos dos contextos para que puedan generalizar y de ahí sale un modelo de intervención un modelo de intervención global incluyendo todo esto en un primer momento hacemos la evaluación neuropsicológica que se completa junto con la evaluación del neurólogo el psiquiatra neuropediatra o psiquiatra infantil según la edad del paciente establecemos la línea base después trabajamos esa conciencia del déficit y la psicoeducación al paciente y su familia si yo no sé lo que me pasa no me voy a adherir al tratamiento vamos a tener en cuenta ese modelo motivacional vamos a permitir que los pacientes y las familias decidan sobre ese proceso y los objetivos que quieren conseguir vamos a utilizar técnicas de terapia cognitivo-conductual porque tienen eficacia científica pero las vamos a adaptar porque somos neuropsicólogos al perfil del paciente las técnicas de terapia cognitivo-conductual son útiles pero el TDAH tiene problemas de atención y funciones ejecutivas hay que adaptarlas para que ellos las puedan aprender y las puedan implementar y eso lo hacemos los neuropsicólogos aparte vamos a hacer el entrenamiento en atención y en funciones ejecutivas adaptado al contexto natural y todo esto se va a acompañar del tratamiento farmacológico que prescribe el neurólogo o el psiquiatra en el caso de adultos o neuropediatra o psiquiatra infantil en el caso de infancia y adolescencia ¿qué podemos concluir con todo esto? pues que la intervención en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en la etapa adulta y en la adolescencia requiere que tengamos en cuenta la terapia cognitivo-conductual la intervención neuropsicológica los modelos motivacionales junto con el tratamiento farmacológico que este uso integrado de los tres modelos en la intervención nos va a facilitar la adherencia al tratamiento y la generalización en el contexto natural tenemos un nuevo modelo de intervención y lo que necesitamos son estudios científicos que empiecen a medir la eficacia del uso de este modelo que combina pues todas las técnicas que he explicado anteriormente muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Lorena muchas a Pepa va a actuar la verdad es que están haciendo un esfuerzo tremendo de resumen súper interesante todo que además que complementa toda la jornada que ha sido también muy interesante y ahora a continuación nuestra compañera Pepa bueno buenas tardes porque ya son buenas tardes yo como no puede ser de otra manera agradecer la invitación a participar en las jornadas lo único que lamento es que me gustaría contar con Laia y su madre y su profesor porque ellos can y bailan a estas horas ustedes ya están mucho tiempo sentados y eso para la atención vendría muy bien pero como no los tengo pues voy a apañarme yo sola bien decía que bueno que agradezco la participación en las jornadas pero lo agradezco además porque me da la oportunidad de hablar de los problemas asociados y de las malas compañías que a veces se presentan en el TDAH y es que hay dos malas compañías que tienen el TDAH que a veces son los TIC y el trastorno obsesivo compulsivo que cuando se presentan la verdad es que complican más todavía la vida del TDAH entonces yo voy a hablar de esto y por tanto lo primero para empezar sería plantearnos una serie de preguntas en primer lugar ¿sabrían identificar ustedes un TIC si lo vieran? ¿saben lo que son los TIC y por qué se producen? ¿las personas que tienen TIC pueden dejar de hacerlo si se lo proponen? y por último ¿guarda alguna relación con el TDAH? bien, vamos a ver si podemos contestar un poquito a estas preguntas en primer lugar los TIC son movimientos o sonidos arrítmicos repetitivos y carentes de finalidad específica que se realizan de forma involuntaria la DSM-5 establece una clasificación de los TIC y distingue entre trastornos por TIC transitorios trastornos por TIC crónicos y síndrome de Tourette los trastornos de TIC transitorios son aquellos que vienen pero se van duran menos de un año los crónicos serían aquellos que permanecen más de un año y en el síndrome de Tourette los requisitos es que se presenten al menos dos TICs motores y al menos uno fónico que aparecen varias veces al día o intermitentemente más de un año pero nunca hay un periodo libre de TICs de más de tres meses además la DSM-5 no lo dice pero suele ocurre con frecuencia es que en el síndrome de Tourette los TICs van cambiando y eso lo que hace es que de alguna manera va complejizando la identificación y el diagnóstico de hecho el TDAH es uno de los problemas un trastorno que se suele identificar cada vez con más frecuencia y más tempranamente pero cuando hablamos de TICs esto no es así porque fíjense hay veces que los niños empiezan a lo mejor con un parpadeo y los padres pueden considerar que eso es un problema ocular lo llevan al oculista el oculista descarta que le pase nada y efectivamente al cabo de un tiempo esos parpadeos desaparecen un poco más adelante a lo mejor el niño empieza con un carraspeo en la garganta y los padres pueden pensar que se trata de algún problema de un constipado de una afonía de una faringitis de algo que tiene el niño ahí van al otorrino y perdón van a sí al otorrino perdón y nuevamente descarta al otorrino que esté pasando algo efectivamente a lo mejor al cabo de un tiempo eso desaparece lo que pasa es que como estamos hablando de niños pequeños de 5, 6, 7 años podemos llegar a pensar que eso son manías que les han dado o tonterías que están haciendo porque bueno porque le he dado por ahí entonces el hecho de que además esos tics vayan cambiando hace que sea más compleja su identificación bien lo que pasa es que fíjense que la DSM-5 establece que tanto si hablamos de tics transitorios como si hablamos de síndrome de Tourette el denominador común es que tienen tics bien pues miren ustedes si ponemos en internet la palabra tics estas son algunas de las imágenes que nos aparecen como verán son niños graciosos y con expresiones dulces sin embargo si ponemos en internet la palabra Tourette estas imágenes son muy diferentes a las que hemos visto antes tienen un cierto carácter grotesco claro ¿por qué pasa esto? porque la consideración social que hay de los tics y del síndrome de Tourette es diametralmente diferente de hecho hasta no hace mucho tiempo era considerado el síndrome de Tourette como una enfermedad rara las enfermedades raras se caracterizan porque se presenta un caso cada dos mil personas porque se produce un alto impacto en la mortalidad y porque produce graves deficiencias en la persona nada de esto es cierto en el síndrome de Tourette nada de esto pero hasta hace bien poco así estaba conceptualizado en la literatura bien y por lo que decíamos antes ¿guarda relación el tic con el tdh? pues miren ustedes si hablamos de niños los datos que tenemos son hay un 60% de niños con tics que presentan tda hay también un 60% de niños con tics que presentan trastorno obsesivo compulsivo y hay un 38% de niños que presentan dificultades en el control de impulsos lo que pasa es que así como en el tdh gracias a dios cada vez se identifica más tempranamente y se conoce más los tics y el tdh son trastornos bastante invisibles algunas veces y desconocidos y por eso estoy yo aquí bien por tanto veamos esto con más detalle miren cuando hablamos de de los tics tenemos que hablar del movimiento porque decíamos al principio que son movimientos involuntarios los movimientos involuntarios los movimientos hay dos tipos de movimientos los voluntarios y los involuntarios cuando hablamos de voluntarios estamos hablando de lo que normalmente hacemos es decir movemos las piernas las manos la cara cuando hablamos de movimientos involuntarios estamos hablando de patologías del sistema nervioso central y ahí nos podríamos encontrar mioclonus distonía Corea Parkinson los tics hay quien dice que están a caballo entre los movimientos voluntarios y involuntarios lo que es evidente es que la persona no los hace porque quiere por tanto no son movimientos voluntarios pero parece ser que en el caso de los tics la persona que los tiene puede llegar a suprimirlos al menos temporalmente bien vamos a ver un ejemplo este es un escritor catalán que supongo que conocen quien monzó que bueno pues es muy característico por sus tics vamos a verlo ah pues no hay sonido bueno como son tics lo que diga no es importante bien tenemos a otro personaje de la vida pública que también conocerán todos ustedes y es conocido por muchas cosas pero aquí vamos a hablar de los tics que es Jordi Puchol bien como verán ambos dos tienen el mismo tic y además lo tienen igual de frecuentemente es decir continuamente bien pues en un artículo escribió quien monzó hace un tiempo escribió un artículo refiriéndose al hijo de Jordi Puchol que se llama Jordi Puchol y Ferrusola y esto es lo que decía monzó explica que es un tipo curioso este Jordi Puchol y Ferrusola es decir el hijo a finales de los 80 cuando me pasaba las noches en el bar más y más coincidí con él un par de veces yo tenía entonces treinta y pico años y a lo largo de la vida nunca nadie se había metido con mis tics el primero que lo hizo fue Puchol y Ferrusola y no una vez sino las dos que coincidimos estaba obcecado el hombre me miraba y me preguntaba ¿cómo es que no haces res para controlar los tics? yo le contestaba ¿por qué me sé de controlar? pero él insistía y una vez le contesté ¿y por qué no le fots aqués rollo a ton pare? me dijo porque él se es controla esposa davant del mirall es mira fixamente al sulx y si está estona sense ferne cap yo pensaba tiene narices que sea precisamente el hijo de Puchol quien se meta con mis tics a punto estuve de aconsejarle que buscara asesoramiento profesional para solucionar la evidente obsesión que la figura paterna le creaba pero comprensivo acabé por disculparle ser hijo de Puchol no debe ser fácil pensé bien la pregunta es ¿por qué dice el hijo de Puchol que su padre controla los tics? vamos a ver otra imagen bien como verán uy no puedo tirar para atrás vale como verán no no tiene tics en este momento lo que no sabemos es que si ha controlado como decía su hijo o es que en este momento no tenía tics porque una de las cosas que hemos visto en la definición de la DSM-5 es que los tics pueden ir y venir puede haber un periodo de tics muy explosivo pero también puede haber un periodo libre de tics vale bien por tanto no sabemos si es que lo controla o en este momento no los tiene pero fíjense que estos tics son fácilmente identificables pero hay otros tics que son más complejos y que no recuerdan o que no pueden o que en principio parecen que no lo sean si yo les dijera hablando de niños que a lo mejor pegar saltitos podría ser un tic podría ser y si habláramos de tocar los genitales podría ser un tic o repetir las propias palabras eso quiere decir que cuando esto lo veamos esa persona tiene tic no eso quiere decir que en las personas que tienen tics en los niños adolescentes y tal sí que podríamos pensar que determinadas conductas que no puede remediar y que obedecen a determinada situación podría ser un tic pero ahí lo dejo vale bien dicho eso hablaríamos un poquito del trastorno obsesivo compulsivo y en el trastorno obsesivo compulsivo uno de los bueno algunos de los indicios podrían voy muy deprisa claro evidentemente pero bueno algunos de los indicios podrían ser que tuviera conductas repetitivas porque hace las mismas cosas una y otra vez que la interrupción de la rutina le crea ansiedad y hostilidad que dedica más tiempo de lo normal a tareas sencillas que hay un retraso permanente una excesiva preocupación por nimiedades y detalles reacciones emocionales extremas ante cosas sin importancia considerar la vida como una lucha y conductas de evitación vamos a ver algún ejemplo miren ¿qué sería un TOC? pues un chico de 14 años por ejemplo que llega tarde al colegio todos los días porque no puede salir de la ducha hasta que no se haya enjabonado exactamente 41 veces no sería un TOC una niña de 16 años que todos los días pasa 20 minutos lavándose y peinándose el pelo antes de ir a clase sería un TOC un chico que comprueba una y otra vez que el interruptor de la luz está en posición de apagado aunque sea evidente que la luz está apagada y no sería un TOC un chico que comprueba dos veces que la luz está apagada cuando sale de una habitación bien el tema es que de alguna manera estos problemas cuando se presentan vienen a hacer más compleja la vida de quien los tiene y sobre todo si eso también resulta ser una persona con TDAH ahí nos podemos encontrar obsesiones de contaminación de orden y simetría de repetición pero miren cuando yo explicaba esto hace muchos años había gente que me decía pero Pepa esta gente entonces está loca no nada más lejos de la realidad yo entonces empecé un poco a poner esta imagen porque estos personajes han reconocido públicamente que tienen TOC y por supuesto cuando los vemos nadie pensamos que están locos no miren ustedes estos tres niños tienen tres problemas muy visibles uno tiene un problema físico motor otra niña tiene un problema sensorial porque lleva audífonos y la otra niña es diabética todo el mundo sabemos lo que podemos pedirles a estos niños sabemos cuáles son sus dificultades lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en cambio estos niños tienen TDAH TIC y TOC pero no se ve y lo primero que pasa es que son castigados por sus síntomas y lo segundo que pasa es que no sabemos les decimos que se estén quietos que se porten bien que estén atentos que no hagan tonterías este niño es zurdo hace 50 años ser zurdo era un problema mi hermana es zurda y la reeducaron la convirtieron en diestra porque entonces no estaba bien visto ser zurdo hoy en día solo tenemos superado tenemos unas sillas para los zurdos que hemos arreglado el problema fácilmente bien pues miren ustedes estos dos personajes uno tiene TOC y Dana Croy es síndrome de Tourette ojalá algún día cuando pongamos en internet la palabra TIC la palabra TOC la palabra Tourette nos aparezcan estas imágenes de éxito social y de consideración gracias por su atención bueno pues muchísimas gracias Pepa que ha hablado de la comorbilidad con el TDA de otro tipo de trastornos y ahora antes de dar plaz si queréis cinco minutos algunas preguntas en cinco minutos alguien quiere participar pues si ya veo por ahí preguntas levantadas hola buenos días no me gustan los micrófonos en primer lugar quiero agradecer que haya representación dentro de la figura de la orientación y la psicología educativa sin quitar importancia a la parte de la psicología clínica la neuropsicología o la parte médica que normalmente cogen un mayor protagonismo y que en espacios donde las alteraciones del neurodesarrollo la psicología educativa también tiene como una gran relevancia sin embargo mi pregunta no va directamente hacia las TIC y el TOC pero sí creo que es importante que creo que mi pregunta está asociada a la intervención educativa para este tipo de población y va en torno a eso teniendo en cuenta el contexto y lo que han comentado los compañeros y muchos profesionales que han pasado por aquí sobre la intervención dual hay que tener el contexto de que muchas familias y muchos alumnos y muchos menores no se pueden permitir esa intervención dual ya sea por una falta de socioeconomía una socioeconomía baja donde la importancia que se le da a la economía al poder comer le resta importancia a otras cosas como puede ser una alteración del neurodesarrollo por el desconocimiento o por cualquier otra cuestión no pueden acudir a intervenciones privadas luego por la pública igual los tiempos de espera o los tiempos de demora no son los ideales y entonces nos quedamos con alumnado que acaban asistiendo a centros educativos sin ningún tipo de intervención generalmente solo médica y a veces ni eso y la pregunta es que se puede hacer como profesional educativo ya sea desde la psicología desde la orientación o combinada con este tipo de alumnado para poder reducir esos riesgos de abandono escolar y para poder aumentar esa motivación teniendo en cuenta que los contextos escolares actuales por lo menos en la mayoría de la población española la educación que se ejerce carece de sinsentido no se genera un sentido no se hace una generalización del aprendizaje y por tanto ese factor motivacional del alumno también es muy bajo y muy pequeño gracias bueno yo como soy la representante educativa a ver que se puede hacer depende de que quiero decir hay muchísimas cosas que hacer pero yo creo que hay que establecer una diferencia entre el 3DH y el TIC y el TOC así como gracias a Dios el TIDH es un trastorno conocido que se identifica que se diagnostica cada vez más tempranamente y que sí que hay todo un un protocolo de intervención en el TIC y en el TOC son trastornos muy desconocidos y es difícil identificarlos hoy por hoy hay muy poca sensibilización y formación ante el tema yo creo que sí que es verdad que yo voy a hablar por el TIDH también pero el de TIDH sí que es una cosa que yo creo que cada vez sabemos más cómo intervenir ante ello en los centros educativos otra cosa es que aún falte mucho por hacer por supuesto pero yo creo que sí que es una cosa que está cada vez más difundida y que además los profesores cada vez lo dicen más no será un TIDH este es un TIDH ya diagnostican incluso a ojo entonces eso tiene sus desventajas pero también tiene la ventaja de que en el momento en que tenemos una hipótesis en la cabeza podemos confirmar o refutar y eso también es positivo con el resto de trastornos que estamos diciendo de las malas compañías queda mucho trabajo por hacer porque los niños con síndrome de Tourette a veces lo pasan mal ten en cuenta que en un momento determinado estamos hablando de la asociación de tres trastornos juntos entonces yo he visto niños por ejemplo pues desde los cuatro años que a lo mejor no almuerzan porque alguien ha tocado su almuerzo y eso es un sufrimiento importante claro el tema es que cuando un niño no almuerza porque alguien ha tocado su almuerzo identificarlo es muy complicado hay muy poco conocimiento al respecto y a lo mejor es un niño que está desarrollando ya conductas obsesivo-compulsivas hay muy poca intervención y porque hay muy poca formación en este ámbito por eso a mí me parece que hay que visibilizarlo ¿no? ¿te he contestado? bueno ¿el cómo intervenir un TDAH o un TIC o un TOC es diferente? o sea si la pregunta es amplia pero bueno básicamente sí básicamente hablando de TDAH tenemos que buscar todas las adaptaciones que el niño conlleva a nivel atencional todo lo que hacemos a la hora de adaptarle exámenes de colocarle en lugares de la clase que sean donde se propicie la atención buscar por ejemplo cuáles son las estrategias de aprendizaje que más le benefician necesitan órdenes cortas frecuentes eso por ejemplo a grandes rasgos en el tema de los TIC muchas veces es no reñirle por esas cosas que está haciendo cuando estamos entendiendo que se trata de un TIC el problema viene que cuando un niño creemos que se está portando mal porque es su propia voluntad que es lo único que es lo mismo que pasa con el TDAH decimos no hagas tonterías y a lo mejor resulta que no lo puede remediar muy brevemente pero por aquí van los tiros bueno por dar un mensaje de que podemos hacer lo primero la psicoeducación a los profesores pues a lo mejor en los contextos educativos el departamento de orientación debería dedicar sesiones para psicoeducar a los profesores en el TDAH o en cualquier otro tipo de trastorno de aprendizaje yo creo que a día de hoy están claras las medidas de adaptación simplemente creo que los profesores necesitáis ese trabajo de psicoeducación donde el orientador o el psicólogo o el pedagogo del centro escolar os explique todas y cada una de las medidas y respecto al tema de la motivación una vez que se ha hecho esa psicoeducación si el profesor entiende que un niño con TDAH o una persona con TDAH no puede prestar atención toda la hora algo que suele funcionar bastante bien es establecer pues un tiempo acordar contratos de bueno hoy necesito que en esta clase trabajes 15 minutos y a partir de ahí una recompensa inmediata para tener en cuenta la motivación del niño y poco a poco ir incrementando la dificultad y los tiempos son estrategias que suelen dar bastante buen resultado no sé si ahora a lo mejor te hemos podido contestar un poquito más operativo en el día a día gracias alguna más por allí mientras que le pasa el micrófono le digo al compañero que yo estoy dentro del ámbito educativo y la formación del profesorado cada vez es más amplia y mejor en todas las problemáticas que pueden tener el alumnado que hay mucha formación del profesorado y que los orientadores claro nosotros abogamos que el orientador educativo debe ser psicoeducativo no sé muy bien cómo plantear lo que quiero plantear pero la idea es un poco estamos viendo con lo de tics tocs tdh trastorno traspiento autista todos estos perfiles neuroatípicos y pretendiendo que el perfil neurotípico es como lo normal y todas estas se hablan mucho desde la medicalización en este caso del tdh y bueno pues como todo es un espectro pero se insiste mucho en medicalizar y tal que entiendo que funcionará para que la gente se adapte mejor a su contexto y funcione mejor en el trabajo y en sus relaciones sociales todo eso está muy bien pero se me plantea un poco la cuestión de hasta que punto estamos enfocando todo esto desde lo neurotípico como todo lo que se sale de aquí no encaja bien en la sociedad intentamos meterlo ahí evidentemente tienen trastornos mórbidos porque joder estás deprimido estás ansioso porque no encaja tus relaciones no funcionan todo esto pasa por ahí entonces entendiendo que agradezco mucho la presencia de gente experta en estos temas si habéis hablado muy bien y es muy elocuente todo lo que habéis dicho pero tengo la curiosidad de cómo lo veis vosotras si existen métodos de categorización que pasen más allá de esto de trastorno del neurodesarrollo y se entienda más como una cuestión identitaria más que una medicalización de la existencia humana en un contexto que no está hecho para estas personas entonces bueno pues es un poco esta idea plantearle vale gracias por poner el foco ahí efectivamente este es un mundo hecho por un tipo muy concreto de neurotípico pero un tipo muy concreto que potencia determinadas o en las que tiene potencia determinadas funciones ejecutivas determinado pensamiento lineal habilidades de lenguaje o matemáticas un mundo de ese tipo de neurotípicos en que además favorecen y premian los resultados y los resultados a largo plazo pensar en términos de productividad y además si es productividad económica mejor que mejor entonces en este mundo en el que priman que está hecho por determinado tipo de personas con determinado tipo de cerebro incluso gran parte de la neurodiversidad no encajaría sin entrar en un desarrollo atípico estoy de acuerdo contigo en que muchas veces cuando hablamos de trastorno se confunde con enfermedad es una condición es una condición y es una condición neurológica teniendo en cuenta que el cerebro va cambiando y va cambiando en relación a los estímulos que recibe efectivamente si el punto de referencia es un punto de referencia neurotípico en un contexto en el que se aplican las mismas reglas a la hora de evaluar y a la hora de enseñar para todos café para todos no sirve entonces el mismo individuo con la misma condición en un ambiente hostil tiene determinado grado de afuncionalidad o diversidad o llámalo como quieras como quieras que no te haga ruido ¿vale? y en un ambiente inclusivo es más funcional puede aprender desde su manera de aprender entonces el contexto es fundamental y como condición en el caso por ejemplo del autismo cada vez la población autista activista tiene más claro que es una identidad muchas de las personas dentro dentro del espectro dicen no, yo no quiero que me llames persona con autismo porque el autismo tiene que ver con quien soy con la forma en que proceso la información en el mundo entonces creo que hay mucho para trabajar desde el tema del contexto con psicoeducación entender al otro en contexto educativo no malinterpretar las conductas esa conducta en un niño sin TDAH significa una cosa en este niño o en esta niña con TDAH significa otra una buena comprensión me lleva a una buena aceptación y una buena aceptación es valorar al otro desde donde aprende desde donde procesa la información desde donde funciona ayudándole a que alcance el máximo de su potencial desde él o desde ella no sé si con eso contesto muchas gracias la última no se oye ¿sí? bueno ante todo muchísimas gracias y por las horas y por vuestro esfuerzo un placer escucharos pero la pregunta a Sonia va a ti un placer escucharte siempre Sonia desde la carrera pero la parte de la empatía que has tocado en TDAH sí que me interesa porque con niños más pequeños me gustaría tenerlo claro de cara a explicarle a los padres de las mejores maneras y que ellos lo entiendan porque afecta mucho a nivel social ¿vale? cuando quieren ser amiguitos pero a la vez a la hora de relacionarse pegan empujan me gusta la parte de la integración sensorial también ¿no? creo que tiene también ahí un punto no importante del control de su cuerpo pero la parte de la empatía me la podría es que se me ha quedado cuando nos estabas explicando un poquito vale sí vamos a ver si yo digo empatía empatía ya pues está en la calle y cuando digo ¿qué es para vosotros empatía? entonces la respuesta más habitual de la gente es ponerme en la piel del otro pero claro la empatía no funciona por compartimentos pero hablar de distintos compartimentos puede ayudar ¿vale? entonces hay un aspecto que es puramente cognitivo y es que yo en función de tu lenguaje no verbal me hago una idea de lo que esperas de mí de qué motivación tienes y a partir de ahí yo decido si ajusto mi conducta o no ajusto mi conducta ese es el control ejecutivo del que hablábamos antes pero claro sí me es fácil poner atención en lo que me motiva o me es más fácil pero mi forma de funcionar es que de repente es uy ese pelo y no sé quién tose y me voy a la tos lo mismo no soy tan buena leyendo el lenguaje no verbal del otro o soy muy buena leyéndolo a veces si son si está enfadado o detecto el tono entonces claro si la parte cognitiva baila por las propias características pues claro hay veces que no me doy cuenta cómo está cayendo mi conducta en el otro y si llego al tema de pegar es porque es que me interesa mucho es que yo quiero ser tu amigo y lo quiero y lo quiero ya lo que hablábamos antes del refuerzo mega inmediato cuando estamos en temas de psicoeducación no sólo a a la familia sino a la persona con el diagnóstico y entiende cómo está viviendo su conducta el otro ahí tenemos que tener mucho cuidado porque puede aparecer culpa una cosa es responsabilidad afectiva otra cosa es culpa entonces llegan a yo no quería me siento fatal pero una vez entiende cómo ha caído tiene esa resonancia afectiva y al tener resonancia afectiva quiere hacer distinto entonces la forma de explicarlo es la impulsividad hace que no vea si se para entiende y si entiende es capaz de conmoverse con lo que le está pasando al otro no sé si por ahí claro 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 por eso el acento es en la parte cognitiva en la parte cognitiva bueno me sabe mal porque pago yo aquí la censora bueno muchísimas gracias a la mesa esperaros un poquito porque vamos a dar parte a un acto de cláusula pequeñito para cerrar bien las jornadas que yo creo que han sido fantásticas muchísimas gracias a todas las ponentes de las mesas bueno pues rápidamente vamos ya a dar paso al acto de cláusula aquí tenemos a Ana María Pellicer Clement que es directora de la unidad de especialización de orientación inclusión educativa UEO de Edenia de la llena valenciana que bueno que conocéis a Elena Podio García que es la presidenta de la asociación TDA más 10 16 Valencia que ha hecho posible estas jornadas conjuntamente con el colegio de psicología de Valencia cuando quieras Ana bueno buenas tardes en primer lugar agradecer la invitación al colegio oficial de psicólogos y a la asociación TDAH más 16 en especial de manera más especial quería agradecer a la asociación TDAH más 16 de Edenia también porque siempre cuenta con nosotras y nos brinda su apoyo es un placer para la unidad que está ubicada de la Andenia realizar cualquier colaboración con ellas dar las gracias a todas las personas asistentes porque mirad la hora que es y aquí estáis un sábado por la mañana y también la verdad es que me ha parecido una jornada muy muy bonita creo que felicito a todos los ponentes porque habéis acercado mucho conocimiento científico y creo que es muy importante por último bueno tengo por último no tengo el honor de representar como directora a la unidad especializada de orientación de Edenia somos un equipo multidisciplinar contamos con trabajadoras sociales con educadoras sociales terapeuta ocupacional y profesionales del ámbito del TDAH y de las dificultades específicas del aprendizaje aunque la UEO está ubicada en Edenia contamos con compañeros en la UEO de Valencia en Alicante en Elche y en Castellón en segundo lugar creo que es muy importante remarcar el que se organice en este tipo de jornadas científicas y así como la importancia de que todos los agentes e instituciones hagamos divulgación de todo este conocimiento para beneficio tanto de todos los niños de adolescentes y de adultos el conocimiento del trastorno es importante pero también es importante el conocimiento de las potencialidades que encierran aquellas personas que lo presentan muestra de ello ha sido la obra de Laila en el que se ve claramente la motivación y el talento hacia el flamenco también me gustaría remarcar la importancia del trabajo en equipo y la coordinación como ejes fundamentales para el abordaje del TDAH nosotras desde la unidad especializada de orientación somos conscientes que ese abordaje tiene que ser tanto educativo como familiar y social y contando siempre con la colaboración y coordinación de los servicios sanitarios no me quiero extender mucho más pero si antes de terminar me gustaría ejemplificar con una parábola extraída del libro de Katie Snow una de las funciones que consideramos más importantes desde la OEO que es el cambio de mirada hacia el trastorno y la eliminación de las barreras del contexto Barry es una persona vidente que con afán de viajar visita un día una ciudad denominada El País de los Ciegos en la misma tras un largo paseo y estando apriento y cansado decide entrar en un restaurante para su sorpresa cuando llega el camarero con la carta Barry se siente incómodo la carta está en braille le dice al camarero a lo que el camarero contesta aquí leemos este código pero no te preocupes ahora le haremos una adaptación y le trae una carta con pictogramas al poco tiempo empieza a oscurecer Barry no puede ver y pide que enciendan la luz a lo que el camarero responde aquí no nos hace falta la luz estamos acostumbrados a movernos en la oscuridad pero tranquilo ahora mismo le traigo una linterna y ahí está el pobre Barry con su carta pictografiada intentando alumbrar con una pequeña linterna para decidir que va a cenar en este contexto me gustaría que pensáramos quien es la persona que presenta dificultades creo que todos hemos pensado lo mismo que es Barry que se encuentra en un contexto que no se adapta a sus características y por tanto presenta dificultades la discapacidad al igual que el TDAH presenta más dificultades cuando los contextos no nos adaptamos a ellos por ello la respuesta educativa desde la que asesoramos en la UEO va a encaminar a romper esas barreras a cambiar la mirada esperando que la sociedad sea un reflejo de la escuela muchas gracias Hola muchas gracias Ana por haber venido a última hora te buscamos ya y gracias por estar aquí esto ya es un acto de clausura pero más que un acto de clausura por nuestra parte es un acto de agradecimiento hacia todas las personas que estáis aquí en directo y los que estáis en el streaming que gracias a todos vosotros aunque hayamos preparado esta jornada sin un público como vosotros no hubiera podido ser posible gracias a todos los profesionales que se han prestado a pasar aquí un sábado por la mañana con nosotros y siempre que los hemos necesitado ahí en estado y creo que es una parte muy importante de todos nosotros y luego especialmente gracias al colegio de psicólogos que gracias a ellos en colaboración con nosotros pues se han podido hacer estas jornadas el Ayuntamiento de Valencia nos cede el espacio y entre todos un poco hemos podido conseguir hacer ya en nuestro décimo aniversario nuestra tercera jornada científica nada más que deciros que gracias y esperamos que os haya gustado que haya sido del agrado de todos y que podamos seguir haciendo cosas de estas para que todos mejoremos en la vida muchas gracias a todos gracias aplausos 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 gracias gracias